Así como este tema y otros también en el desarrollo de este pleno vespertino, estaremos atentos, por supuesto, a la transmisión de Congreso Televisión. Ya estamos escuchando el timbre justamente que invoca a la convocatoria de los miembros del Pleno del Congreso. Ya se encuentra inclusive el presidente del Congreso, el doctor Alejandro Soto Reyes, haciendo su ingreso al hemiciclo porque en breve va a iniciarse la sesión plenaria. Así también estamos apreciando la presencia de otros parlamentarios y que ya están tomando sus ubicaciones para el inicio del desarrollo del Pleno del Congreso. Entonces ya vamos quedando listos, Helen, para el inicio del desarrollo de esta sesión plenaria prevista para el día de hoy, miércoles 10 de abril. Vamos contigo, Helen. Claro que sí, Gabriel, importante la participación justamente de nuestro compañero Julio Quispe, quien tiene un segmento denominado Simichis Cuna en el noticiero central de Congreso Noticias. Le agradecemos su participación y es importante justamente la inclusión para que toda la ciudadanía tenga la información accesible, en este caso, de lenguas originarias. Y nos comentabas, Gabriel, parte de lo que se prevé se vea en la sesión plenaria del día de hoy. Hay que mencionar también, como lo indicabas, que ya se encuentra el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, en la mesa principal de debates para iniciar en instantes esta importante sesión plenaria con importantes temas también derivados de las comisiones ordinarias. Hay presencia también de los congresistas que ya están tomando sus ubicaciones para el inicio de esa importante sesión plenaria. Y también consultarte sobre lo que se está viviendo. Escuchemos la asistencia. Buenas tardes, señores congresistas. Se va a computar el quórum para dar inicio a la presente sesión. Señor relator. Señores congresistas. Miguel Grau Seminario. Señores congresistas, sírvanse a registrar su asistencia mediante el sistema digital. Señores congresistas. Palacios, Juan. Presidente. Bien, se está iniciando entonces con el registro de la asistencia ya para el inicio de esta sesión plenaria que tiene diversos temas en agenda. Por ejemplo, en cuanto a justicia, tenemos el proyecto de ley 3577 que propone modificar el decreto legislativo 1373. Ley sobre extinción de dominio a fin de precisar la definición de actividad ilícita e incorporar facultades al programa nacional de bienes incautados PRONAVI. También encontramos temas relacionados a educación y vivienda. Por ejemplo, el proyecto de ley 1551 que propone modificar la ley que regula el saneamiento físico legal de los bienes del sector de educación destinados a instituciones educativas públicas para priorizar diversos procedimientos. También encontramos el proyecto de ley de la Comisión de Energía y Minas que indica justamente que propone modificar en el artículo 82 de la ley 25844, ley de concesiones eléctricas, también la iniciativa legislativa de la Comisión de Justicia de los proyectos de ley que proponen modificar la ley de martillero público, ley que adecua el uso de las tecnologías en el sistema de remates judiciales. Estamos observando entonces que se viene registrando la asistencia respectiva en el hemiciclo principal de sesiones para iniciar en breve esta sesión plenaria. Hay que mencionar también que van a poder ver la sesión del Pleno en vivo como siempre a través de nuestras plataformas digitales y también tener, por supuesto, el detalle de las noticias y de los acuerdos desprendidos de la sesión plenaria a través de nuestras cuentas en redes sociales. Nos encuentran en Twitter como Congreso del Perú, donde también venimos informando sobre algunos detalles del retorno a la bicameralidad. Gabriel, coméntanos los detalles que tienes desde el hemiciclo principal de sesiones. Sí, Helen, mientras justamente se está computando la asistencia para que se requiera el quórum reglamentario y así dar inicio de manera oficial a la sesión plenaria, ya hay muchos parlamentarios que ya están tomando sus ubicaciones en sus respectivos escaños. Por ejemplo, vemos al congresista Roberto Sánchez Palomino de la bancada Cambio Democrático, así como también, por ejemplo, hay otros parlamentarios de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, Nils Achacón, la también presidenta de la Comisión de Constitución, Marta Moyano Delgado, se encuentra ya presente en el miliciclo principal de sesiones. Y como habías anticipado, Helen, hay una agenda bastante nutrida el día de hoy. Probablemente esta sesión plenaria se extienda hasta horas de la noche. Y otros puntos, por ejemplo, que están dentro de la agenda, están relacionados, por ejemplo, a la Comisión Agraria y Pueblos Andinos. Hay que recordar que a veces hay también algunos dictámenes de dos comisiones en conjunto, ¿no? Porque requiere de la aprobación, dado que la redacción de estos dictámenes justamente involucran a estos sectores. Entre ellas, por ejemplo, te comento, se encuentra que se propone declarar de interés nacional la recuperación, conservación y protección de los ecosistemas de la cuenca hidrográfica del río Lurín y la mejora de los servicios ecosistémicos de dicha cuenca. Han registrado su asistencia 89 señores congresistas. Más Palacio Juamán, Valer, Ceballos Madariaga, Paredes González, Héctor Acuña, Varas Meléndez, Taipe Coronado, Ramírez García, Cueto Acervi. El quórum para la presente sesión es de sesenta y dos señores congresistas. Señores congresistas, con el quórum reglamentario se inicia la sesión del Pleno del Congreso de la República. Señores congresistas, se encuentra en el recinto del Congreso el señor Aníbal Torres Vázquez, expresidente del Consejo de Ministros, quien concurre en compañía de su abogado Rafael Sotelo Ojeda para ejercer su derecho de defensa respecto de la denuncia constitucional doscientos noventa. En tal sentido, se suspende la sesión por breve término para que ingresen a la sala de sesiones. Bien, el cuatro y ocho de la tarde, entonces, acaba de indicar el presidente del Congreso que va a ingresar al hemiciclo principal de sesiones, el señor Aníbal Torres Vázquez, expresidente del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo. Hay que mencionar que se va a debatir esta tarde si se inhabilita o no al mencionado por diez años una propuesta justamente que se ha venido tratando y cumpliendo con el debido proceso, esto por presunta infracción constitucional por sus declaraciones y sus llamados consejos de ministros descentralizados durante el gobierno de Pedro Castillo. Hay que indicar también que ha seguido el debido proceso a través de la subcomisión de acusaciones constitucionales y luego por la comisión permanente que justamente aprobó esta propuesta. Justamente estamos entonces en breve observando el ingreso ya del expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, quien se va a presentar con su abogado ante la representación nacional. El señor Rafael Sotelo lo ha indicado el titular del Parlamento. La acusación justamente planteada es por infracción, presunta infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución que fue justamente aprobado con 15 votos a favor. Estamos observando ya en imágenes de nuestras cámaras el ingreso de Aníbal Torres Vázquez para que se presente ante la representación nacional y pueda ejercer su derecho a la defensa conforme justamente... Señores congresistas, se reanuda la sesión. Escuchemos. La presidencia y la mesa directiva saludan al expresidente del Consejo de Ministros, señor Aníbal Torres Vázquez, y a su abogado. Señores congresistas, se va a dar lectura a la parte pertinente del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República. Señor relator de lectura. Reglamento del Congreso de la República, artículo 89, procedimiento de acusación constitucional. Mediante el procedimiento de acusación constitucional se realiza el antejuicio político de los altos funcionarios del Estado, comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política. El procedimiento de acusación constitucional se desarrolla observando las siguientes reglas. Inciso I, parte pertinente. El acuerdo aprobatorio de sanción de suspensión, inhabilitación o destitución por infracción constitucional en un juicio político previsto en el primer párrafo del artículo 100 de la Constitución se adopta con la votación favorable de los dos tercios del número de miembros del Congreso sin participación de la Comisión Permanente, siguiendo el principio de razonabilidad señalado por la Comisión de Constitución y Reglamento en su informe presentado el 27 de enero de 2004 y aprobado por el Pleno del Congreso el 28 de enero del mismo año. En este caso, la aplicación de la sanción impuesta por el Congreso es inmediata. Si un congresista solicitara como consecuencia de la pluralidad de denunciados que una acusación sea votada por separado, el Presidente accederá a su petición sin debate. los acuerdos del Pleno que ponen fin al procedimiento sobre acusación constitucional o juicio político deben constar en resolución del Congreso. De conformidad con lo acordado por el Consejo Directivo, en sesión celebrada el 1 de abril del año 2024, el tiempo para el debate será de dos horas, distribuidas proporcionalmente entre los grupos parlamentarios sin interrupciones y sin tiempo adicional. Asimismo, los congresistas no agrupados tendrán un minuto cada uno para poder intervenir sin interrupciones y sin tiempo adicional. Señor relator, dé lectura al tiempo de debate. Distribución proporcional del tiempo de debate, dos horas, Fuerza Popular 25 minutos, Perú Libre 13 minutos, Alianza Valer Progreso 12 minutos, Cambio Democrático Juntos por el Perú 12 minutos, Podemos Perú 11 minutos, Bloque Magisterial de Concertación Nacional 10 minutos, Renovación Popular 10 minutos, Avanza País 10 minutos, Acción Popular 9 minutos, Perú Bicentenario 5 minutos, Somos Perú 5 minutos. Antes de continuar, pido a los señores congresistas que deseen intervenir en el debate, se inscriban a través de sus portavoces. Respecto a los congresistas no agrupados, pueden alcanzar de manera individual su pedido de uso de la palabra. Tiene la palabra la congresista Camones Soriano y Moyano Delgado hasta por 20 minutos en calidad de miembros de la subcomisión acusadora para que sustenten el informe aprobado por la comisión permanente y formulen en su nombre la acusación correspondiente. Buenas tardes, señor presidente, buenas tardes a todos los colegas presentes del día de hoy. Solicito, señor presidente, autorización para nuestra presentación en PowerPoint, por favor. Autorizado. Señor presidente, sobre la denuncia constitucional 290, refiero que con fecha 16 de agosto del 2022 fue presentada a través del área de trámite documentario del Congreso de la República la denuncia constitucional formulada por el congresista Jorge Carlos Montoya Manrique contra el señor Aníbal Torres Vázquez en su condición de presidente del Consejo de Ministros por la presunta comisión de los delitos de motín, conspiración para una rebelión, sedición o motín, omisión de resistencia rebelión, sedición o motín y terrorismo. Con fecha 16 de agosto del 2022 el oficial mayor del Congreso proveyó que la denuncia constitucional 290 pase conforme el inciso B del artículo 89 del reglamento del Congreso para su calificación en la subcomisión de acusaciones constitucionales por el plazo de 10 días hábiles que establece el segundo párrafo del inciso C del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República. Con fecha 2 de septiembre del 2022 el denunciante presenta un escrito de ampliación de la denuncia constitucional agregando que habría cometido las presuntas infracciones constitucionales de los artículos 38, 39, 123, 139 inciso 2 y 159 inciso 4. Con fecha 24 de abril del 2023 en la 33ª sesión extraordinaria se dio cuenta de su ingreso y se dispuso su pase para calificación en estricta observancia de lo dispuesto en los literales A y C del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República. Con fecha 11 de mayo del 2023 el denunciante amplía nuevamente la denuncia mediante el oficio 089 y en 2023 y en jcmm es la sr agregando la infracción de los artículos 45 y 125 de la Constitución tal como se agrega a los hechos de la denuncia constitucional. Respecto al informe de calificación menciono que el día 9 de junio del 2023 en la continuación de la 366 sesión extraordinaria de la subcomisión se aprobó el informe de calificación que declaró en su artículo primero admitir a trámite por procedente en el extremo de la denuncia constitucional 290 que interpone el denunciante Jorge Carlos Montoya Manrique en su condición de congresista de la República contra el señor Aníbal Torres Vázquez en su condición de presidente del Consejo de Ministros por las presuntas infracciones constitucionales de los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución. al cumplir con los requisitos señalados en los literales A y C del artículo 89 del reglamento del Congreso. En su artículo segundo declara improcedente en el extremo la denuncia constitucional 290 que interpone el denunciante Jorge Carlos Montoya Manrique en su condición de congresista de la República contra el señor Aníbal Torres Vázquez en su condición de presidente del Consejo de Ministros por la posible comisión de los delitos de motín conspiración para una rebelión sedición o motín terrorismo así como la comisión de presuntas infracciones constitucionales de los artículos 39 123 139 inciso 2 y 159 inciso 4 dado que la denuncia no ha cumplido con el criterio referido a que se refiera a hechos que constituyan infracción de la constitución y o delitos de función previstos en la legislación penal señor presidente señores congresistas sobre el otorgamiento del plazo mediante oficio 029 2022 2023 ADP CP es la CR de fecha 7 de septiembre del 2023 el oficial mayor del congreso hizo conocimiento de la presidencia de su comisión de acusaciones constitucionales que la comisión permanente del congreso en su sesión realizada el 6 de septiembre del 2023 y con la dispensa del trámite de sanción del acta acordó otorgar un plazo de hasta 15 días hábiles para que la subcomisión de acusaciones realice la investigación y presente su informe final de conformidad con el primer y segundo párrafo del inciso D del artículo 89 del reglamento del congreso de la república sobre la delegación de la denuncia constitucional en la tercera sesión ordinaria de la subcomisión de acusaciones constitucionales realizada el día viernes 22 de septiembre del 2023 se acordó por unanimidad delegar a la congresista Marta Lupe Moyano Delgado la denuncia constitucional 290 sobre la notificación al denunciado mediante notificación número 042 guión DC guión 290 perdón guión 290 slash SCAC guión CP guión CR de fecha 25 de septiembre del 2023 entregada con fecha 26 de septiembre del mismo año en el domicilio real del denunciado Aníbal Torres Vázquez se le corre traslado de la denuncia constitucional 290 además el informe de calificación y demás documentación relacionada además también del hipervínculo de la denuncia otorgándosele al denunciado el plazo de cinco días ávidas para presentar sus descargos conforme al cargo que obre en autos y asimismo conforme lo reconoce el denunciado en su escrito de fecha 2 de octubre del 2023 señor presidente sobre los descargos mediante escrito presentado el 2 de octubre del 2023 el denunciado Aníbal Torres Vázquez presentó sus descargos escritos copia de los cuales fueron remitidos a la congresista delegada el día 2 de octubre del 2023 con oficio 075 guión 2023 guión 2024 guión SCAC guión CP guión CR de la misma fecha referente al informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas indico que mediante oficio 144 guión 2023 guión 2024 guión MLMD es la CR de fecha 24 de octubre del 2023 la congresista Marta Lupe Moyano Delgado remite a la subcomisión de acusaciones constitucionales el informe de determinación de hechos y la evaluación de la pertinencia de pruebas y o indicios asimismo mediante oficio 148 guión 2023 guión 2024 guión MLMD es la CR de fecha 24 de octubre del 2023 la congresista delegada remite a la subcomisión de acusaciones constitucionales la ampliación del informe de determinación de hechos y la evaluación de la pertinencia de las pruebas y o indicios en la sesión de fecha 31 de octubre del 2023 la subcomisión de acusaciones constitucionales dio cuenta de la elaboración del informe de determinación de hechos y la evaluación de la pertinencia de pruebas y o indicios en el cual se determinan los hechos de la investigación y se admiten los medios de prueba probatorios ofrecidos en la denuncia constitucional 290 además de los ofrecidos por el denunciado en sus escritos de descargo sobre la audiencia indicamos que para esta se procedió a citar a las partes y a los congresistas miembros de la subcomisión la audiencia se llevó a cabo en una sola sesión se notificó para la realización de la audiencia a las partes en el caso del denunciado mediante la notificación 0123 slash DC 290 slash SCAC guión CP slash CR entregada con fecha 22 de noviembre de 2023 a horas 10 de la mañana con 19 minutos en el domicilio del denunciado además de notificarle en el correo electrónico que señaló en su escrito de apersonamiento programada la audiencia única de la denuncia constitucional 290 en la sala grau del palacio legislativo del congreso de la república esta se llevó a cabo con fecha 28 de noviembre del 2023 en la que el denunciado participó de forma virtual en forma presencial la parte denunciante la delegada congresista Marta Lupe Moyano Delgado y los congresistas miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales en donde se le realizaron preguntas al denunciado al término de la audiencia la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales señaló que la congresista delegada tenía un plazo de 5 días hábiles para presentar el informe final el cual tiempo que se computaría a partir del día siguiente de la notificación de este acuerdo finalmente señor presidente señores colegas congresistas mediante oficio 215-2023-2024-MLMD-CR de fecha 6 de diciembre del 2023 la congresista delegada solicitó prórroga de plazo para emitir el informe final por tratarse de una investigación compleja mediante oficio 176-2023-2024-SCAC-CP-CR entregado con fecha 14 de diciembre del 2023 se le comunica a la congresista delegada que la subcomisión con fecha 13 de diciembre del 2023 ha acordado otorgarle la prórroga en el plazo para la presentación del informe final de la denuncia constitucional 290 sobre el informe final refiero que con fecha 22 de diciembre del 2023 la congresista delegada Marta Lupe Moyano Delgado presentó a la subcomisión de acusaciones constitucionales el informe final con fecha 29 de diciembre del 2023 la congresista delegada amplía el informe final de la denuncia 290 el referido informe final concluye lo siguiente en su artículo primero acusar vía juicio político al denunciado Aníbal Torres Vázquez expresidente del consejo de ministros por infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la constitución política del Perú en su artículo segundo imponer de acuerdo al establecido en el artículo 100 de la constitución política del Perú la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública al expresidente del consejo de ministros señor Aníbal Torres Vázquez el referido informe final señor presidente fue aprobado por mayoría con las modificaciones emitidas y aprobadas en el curso del debate en la decimoprimera sesión ordinaria de la subcomisión de acusaciones constitucionales celebrada con fecha 19 de enero del 2024 con 13 votos a favor 4 en contra y 3 votos en abstención con fecha 29 de enero del 2024 mediante oficio 223-2023-2024 guión SCAC guión CP guión CR se remite el informe final aprobado debidamente suscrito a la comisión permanente en la comisión permanente señor presidente señores colegas congresistas con fecha 26 de marzo del presente año luego de la exposición y debate el debate pertinente el informe final fue aprobado por mayoría por 15 votos a favor 6 votos en contra y 2 votos en abstención este informe fue aprobado y todas las conclusiones presentadas respecto a la denuncia constitucional 290 en la misma sesión señor presidente la comisión permanente aprobó que la subcomisión acusadora se encuentre conformada por la congresista Marta Lupe Moyano Delgado y mi persona aprobándose dicha propuesta con 19 votos a favor 2 en contra y una abstención también dejamos constancia señor presidente de que a pesar de encontrarse debidamente notificado el denunciado decidió no asistir a la sesión citada ante la comisión permanente dejando constancia de ello en su escrito que presentó el día 25 de marzo del 2024 señor presidente señores colegas congresistas en esta etapa solicito se le cede el uso de la palabra a la congresista delegada señora Marta Lupe Moyano Delgado a efecto de que ella exponga los argumentos de fondo de la acusación constitucional de la denuncia constitucional 290 he concluido señor presidente muchas gracias gracias congresista tiene el uso de la palabra la congresista Moyano Delgado para que sustente el informe final gracias presidente buenas tardes colegas colegas congresistas la comisión permanente en sucesión de fecha 26 de marzo del presente año designó a la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales y a mi delegada de la presente denuncia constitucional como integrantes de la comisión acusadora que deberá de acuerdo a lo establecido en el inciso G del artículo 89 del reglamento del congreso de la república acusar en su nombre ante el pleno del congreso al señor Aníbal Torres Vázquez expresidente del consejo de ministros por infracción a los artículos 38 45 y 125 de nuestra constitución política como es de conocimiento público señor presidente la presente denuncia ha seguido en estricto el procedimiento normado en el artículo 89 del congreso de la república que desarrolla el procedimiento de acusación constitucional en concordancia con el artículo 99 de nuestra constitución política que señala taxativamente que altos funcionarios del estado se encuentran sujetos a juicio y ante juicio político dentro de los cuales señalan los ministros de estado se ha demostrado en el devenir de dicho procedimiento que el acusado señor Aníbal Torres Vázquez incurrió en infracción a los artículos 38 45 y 125 en nuestra carta magna cabe referir que en la audiencia de la subcomisión de acusaciones constitucionales se le consultó directamente al denunciado si podía presentar algún acuerdo tomado en alguno de los consejos de ministros descentralizados relacionados a las atribuciones previstas en la norma constitucional y legal sobre la materia no pudiendo señalar señor presidente ningún acuerdo manifestando únicamente que dichos espacios se crearon para que el pueblo se exprese esa fue su palabra lo cual como es evidente no forma parte de las atribuciones a realizar en una sesión de consejo de ministros ello sin perjuicio que el poder ejecutivo dentro de sus capacidades y atribuciones constitucionales pueda presentar una iniciativa legislativa que crea un espacio distinto para los fines que considere necesario en tal sentido señor presidente y colegas congresistas se concluyó que los denominados consejos de ministros descentralizados que el denunciado realizó mientras ejerció el cargo del presidente del consejo de ministros no cumplieron con el marco constitucional y legal previsto evidenciéndose la infracción al artículo 125 de nuestra constitución política al destinarse recursos públicos para la realización de las denominadas sesiones de consejo de ministros descentralizados sin que se cumpla con alguna de las funciones o atribuciones previstas por la constitución asimismo con respecto a las infracciones a los artículos 38 y 45 de la constitución ambos dispositivos constitucionales cuentan con mandatos claros y precisos el primero impone un deber de respeto cumplimiento y defensa de la constitución y del ordenamiento jurídico de la nación situación que evidentemente denunciado no ha cumplido pues en su calidad de presidente del consejo de ministros llevó a cabo sesiones de consejo de ministros descentralizados sin marco constitucional y legal y con finalidades y objetivos distintos a los previstos a dicho órgano de la misma manera se ha aprobado que el denunciado emitió pronunciamiento y expresiones contrarios al parámetro correcto del ejercicio en calidad de funcionario público del derecho de opinión y libertad de expresión constatándose la infracción constitucional del artículo 38 de la constitución finalmente señor presidente con relación a la infracción del artículo 45 de nuestra ley fundamental es de observar que dicho artículo contiene un deber para todos los funcionarios públicos de ejercer el poder con las limitaciones y responsabilidades que la constitución política y la ley establecen mandato que se ha establecido que el denunciado no cumplió pues llevó a cabo una serie de sesiones de consejo de ministros descentralizados sin marco constitucional y legal y con finalidad y objetivos distintos a los previstos a dicho órgano materializándose en la infracción constitucional imputada en virtud de lo anterior expuesto señor presidente y colegas congresistas es que se ha determinado lo siguiente primero acusar vía juicio político al denunciado Aníbal Torres Vázquez expresidente del consejo de ministros por infracción a los artículos 38 45 y 125 de la constitución segundo imponer de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la constitución política del Perú la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública al expresidente del consejo de ministros señor Aníbal Torres Vázquez señor presidente solicito permiso para colocar unos videos que son cortos y que podrían entrar dentro del límite de tiempo que tengo autorizado en el artículo de la constitución de la constitución Gracias por ver el video. 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 En algunos casos no existen actas, pero están las relatorías que se forman desde el día anterior. Gracias por ver el video. Si ustedes, cada uno, con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad que tienen para defender sus intereses, los intereses de sus hijos y de los hijos de sus hijos, con esa voluntad que trajeran a Lima 50 personas cada uno. Entonces, lo harían arrodillar a los golpistas. Gracias por ver el video. Creo evidencia que el propio señor Aníbal Torres acepta que no hay aptas en esas sesiones descentralizadas, pero que tienen algunas, ¿cómo le dice? Relatorías. Relatorías los días anteriores. Que traigan personas para hacer arrodillar a quienes al Congreso, señor presidente. Esas dos formas, esos dos videos lo dejo como evidencia para que los ciudadanos puedan tomar una idea y que el Parlamento tome una decisión. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el ex presidente del Consejo de Ministros, señor Aníbal Torres Vázquez, para que ejerza su derecho de defensa hasta por 20 minutos. Tiempo que podrá compartir con su abogado. Gracias, señor presidente, señoras y señores congresistas. Gracias, señoras y señores congresistas. Todos los peruanos tenemos derecho a movilizarnos pacíficamente, y lo he dicho una y otra vez, para defender qué cosa, para defender la democracia, para defender el Estado de Derecho, para defender los derechos fundamentales de todos los peruanos y no solamente de unos cuantos, para terminar en el país con el racismo, con el clasismo, con la discriminación. Eso es cierto, lo he dicho en repetidas oportunidades, y con eso no he transgredido los artículos 38, 45 y 125. Por el contrario, he cumplido con el mandato constitucional. Todos los peruanos y el Congreso mismo están en el deber, en la obligación de defender esos derechos de la población a movilizarse pacíficamente. El derecho a concentrarse, el derecho a hacer huelga incluso sin aviso previo. Conforme al artículo 2, incisos 4, 12, 17, 19, 24 de la Constitución, y los artículos 2 y 19, en este mismo sentido, el derecho de opinión a la libertad de expresión, a celebrar reuniones, realizar huelgas, concentraciones, manifestaciones, protestas, sin autorización previa, pacíficamente, y sin armas, son derechos humanos de primera generación, que las autoridades, entre ellas el Congreso de la República, están en el deber, por su libre ejercicio de la ciudadanía, defender ese libre ejercicio de la ciudadanía, más aún, si se trata de defender la democracia, de defender el Estado de Derecho, que se encontraba siempre en peligro, desde el primer día en que Pedro Castillo giró o juramentó como presidente. Presidente, señor, señoras y señores magistrados, por su intermedio, presidente, los que actuaron en contra de la Constitución, con acciones terroríficas, fueron, por ejemplo, el señor congresista Jorge Montoya, que dijo que hay que vacar a Castillo con una cuota de sangre, o sea, había que vacar a Castillo matando, si es necesario, o de un sector de la prensa, que dijo, no, que a Pedro Castillo hay que lanzarle un lanzallamas y que hay que arrastrar su cadáver, o con las expresiones del actual alcalde de Lima, que dijo, hay que matar a Castillo, eso nadie lo ha tenido en cuenta, pero algo más, lo que dijo la congresista Marta Moyano, y lo dijo expresamente, y que todo el Perú lo sepa, aun cuando lo he dicho y es de público conocimiento, dice ella, o dijo ella, imagínese, que con todos sus buses, todos sus transportes se paren, los peajes, y simplemente no pasen, y generen un caos vehicular, una protesta grandísima, lo hago como propuesta, ella propone a la colectividad para que haga eso, ojalá que lo puedan tomar, imagínense ustedes, paralicen de esa manera, no como una marcha, sino con sus propios vehículos en los peajes, sin avanzar, empezar a tocar claxon, no sé una cosa así, pero el transportista con su transporte, debería estar parado en los peajes, y originar el caos de la historia, es comparable a lo que acaban de escuchar ustedes, con lo que he dicho al convocar a la población, para que defienda el Estado de Derecho, para que defienda la democracia, para que defienda los derechos fundamentales de las personas, pero aquí viene lo antipatriótico, aquí viene la antipatria, aquí viene toda falta de cariño al Perú, lo que manifiesta la señora Marta Moyano, y la estrategia que tenemos, claro que tenemos la estrategia, no se cuenta, no se dice, y por supuesto que está dando resultados, y por supuesto que estamos avanzando, todos desde nuestra propia trinchera, nosotros desde el Congreso, ustedes desde la calle le dice a la ultraderecha, los juristas en las zonas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, los periodistas desde su espacio, déjense de estar diciendo que no hay estrategia, repitiendo lo mismo que los demás, por favor, si se llaman fujimoristas, y si se creen fujimoristas, empiecen a analizar bien, por supuesto, que hemos ganado la batalla, 4 de abril del 2022, en exitosa, eso es lo antiperuano, eso es lo negativo, esa es la forma, no de no amar al Perú, sino amar solamente el beneficio personal, la utilidad personal, utilizar el cargo público, para querer derrocar al presidente legítimamente elegido, eso no es cuento, eso es una realidad, todos estamos obligados a defender, y yo preguntaría, señor presidente, por su intermedio al Pleno, y ahora qué van a hacer frente a esto, lo van a tolerar, seguramente, no sé, luego, en el informe, final, aquí, se dice, señor, y lo hacen con letras resaltadas, con negritas en el informe final, que dice, que no he debido decir eso que acaban de escuchar, que primeramente he debido guardar confidencialidad sobre eso que acaban de escuchar, que no he debido hablar sobre los derechos humanos, que he debido primero constatar razonablemente, contestar en forma razonable, aquí estoy contestando en forma razonable, aquí estoy contestando como es la verdad, no se puede guardar confidencialidad de aquello que es manifiesto, que es de conocimiento público, que es de dominio público, todo el pueblo peruano sepan, quiénes son los enemigos del Perú, y no yo por lo que he dicho, las palabras que acaban de mencionar, pero algo más, señor presidente, lo que se acaba de mencionar aquí, sobre los consejos descentralizados, queriendo sorprender la buena fe de toda la representación nacional, no solamente de los que lo siguen, los consejos descentralizados, señor, no son consejos de ministros, no, los consejos descentralizados tienen su propia regulación, tanto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, como en el Decreto Supremo, número 050-2021, que regula los consejos descentralizados, ¿y qué dice allí? Que el reglamento del Consejo de Coordinación Intergubernamental, que son los consejos de ministros descentralizados, aprobado por Decreto Supremo 050-2021-PSM, define que las instancias operativas, son espacios de coordinación intergubernamental, donde se conviene el desarrollo de acciones conjuntas en el territorio para la implementación de políticas, estrategias e intervenciones nacionales, priorizadas en el marco del proceso de desconcentración. Que los encuentros están integrados, dice, por el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, los ministros, los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales, los gobiernos distritales, lo dice la ley, y sin embargo aquí acabamos de escuchar algo fenomenalmente contrario a la realidad, mintiendo a la representación nacional, y creyendo que se le va a engañar también a la población. No, la población ya no se deje engañar. Los consejos descentralizados no son consejos de ministros, sino, de acuerdo al establecido en el artículo 24.1 del reglamento, los consejos de coordinación intergubernamental, de los cuales forma parte el consejo de ministros, constituye un tipo de encuentro intergubernamentales para el diálogo, coordinación, articulación intergubernamental, que permite coordinar, implementar políticas e iniciativas en sus respectivos territorios. Voy a pensar que las dos congresistas que acaban de hacer uso de la palabra no conocen esta legislación. Esta legislación lo presenté en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Por lo tanto, la comisión permanente también lo ha tenido a la vista y, no obstante, eso calla. ¿Qué significa eso? El hacer un informe en contra del ordenamiento jurídico. Absolutamente ninguna autoridad se puede colocar al margen del ordenamiento jurídico. Absolutamente ninguna autoridad, y menos el Congreso, puede falsear la verdad. Este informe de la comisión es, pues, señor presidente, una falsía. Pero además se dice que también he transgredido la Constitución en los artículos mencionados al criticar las decisiones del Poder Judicial del Ministerio Público. Señor presidente, la Constitución reconoce el derecho a criticar las decisiones del sistema de justicia. Esa crítica puede ser interna, intraproceso, mediante los recursos impugnatorios, pero puede ser también externa. Todos los ciudadanos están en el derecho de criticar las resoluciones judiciales desde el derecho romano, papiñano, ulpiano, marciano, modestino, criticaban las resoluciones de los jueces en aquella época, llamados los pretores. Y ahora los más grandes juristas, no como son Kib, Ulf, Neseros, Díez Picasso, Guillermo Borda, y entre muchísimos otros, por supuesto que critican las resoluciones judiciales, porque solamente esa es la vía mediante la cual puede progresar el desarrollo de la justicia. Entonces, señores, me van a inhabilitar por 10 años por criticar las resoluciones judiciales, por ejercer un derecho constitucional que está reconocido allí en la Constitución. Por supuesto que, señor, este informe de la Comisión Permanente, como acabo de demostrarlo, viola flagrantemente la Constitución y el ordenamiento jurídico. No respeta lo establecido en los artículos por los cuales me acusan, o sea, los artículos 38, 45 y 125. No respeta nada de eso, se va por encima de eso. Lo tiene a la vista el ordenamiento jurídico y actúa en contra del ordenamiento jurídico y dice que no ha cumplido con lo establecido para los consejos de ministros y transcribe en este informe artículos que corresponden a los consejos de ministros, como son, por ejemplo, el artículo 5 y 6, entre otros. Solamente con el propósito, por supuesto, de sorprender a la buena fe, como he dicho, de la representación nacional y sorprender a la buena fe de los peruanos. Este informe, señor presidente, con todo respeto, tengo que decir que es una falsía y por su intermedio, tengo que decirle a los autores, a Mayulia, con lo que termino mi exposición, señor presidente, y pido permiso para poder retirarme. Autorizado. Va a ser uso de la palabra el señor abogado. Muy bien. Habiendo concluido las intervenciones, se invita al expresidente del consejo de ministros, señor Aníbal Torres Vázquez, y a su abogado a abandonar la sala de sesiones. Se suspende la sesión por breve término. Muchas gracias. Cuatro y cincuenta de la tarde, entonces se recibe a la sesión. Se realiza la sesión. Señores congresistas, en debate, la acusación constitucional formulada contra el señor Aníbal Torres Vázquez, expresidente del consejo de ministros. Tiene la palabra el congresista Jorge Montoya por cinco minutos. Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, saludo a la delegación nacional. El 16 de agosto del 2022, formulé la denuncia constitucional ante la subcomisión de acusaciones constitucionales contra el acusado Aníbal Torres Vázquez, cuando en ese momento el denunciado era un poderoso presidente del consejo del ministro, político altamente confrontacional, con el Congreso de la República, presentando cuestiones de confianza desafiante y respetuoso, buscando provocar permanentemente la censura de su gabinete con el propósito de llegar a una disolución del Congreso de la República. Mi denuncia contra Aníbal Torres Vázquez se hizo en ese momento por el comportamiento obsceno y de permanente abuso de poder, altamente antidemocrático y subversivo, contrario a la Constitución, incurriendo en ilícitos penales, valiéndose de los recursos del Estado y el poder que detentaba con la complicidad del expresidente golpista y hoy preso, Pedro Castillo Terrones, ambos cómplices de estos actos lesivos contra nuestra patria. La denuncia constitucional 290 se fundamenta en las infracciones constitucionales de los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución, por haber realizado de manera inconstitucional e ilegal lo denominado Consejo de Ministros Descentralizados, de manera incompatible con los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo número 29.158, habiéndose realizado 19 de estas reuniones sin contemplar las solemnidades y exigencias legales para su realización, habiendo derivado en reuniones de carácter político partidario, sin actas que sustenten su realización y totalmente contrarias al orden constitucional legal y vigente. Es importante señalar que al revisar las actas de estas reuniones, nos dimos con la sorpresa que todas tienen el mismo formato y que, por ejemplo, las correspondientes a las actas de Cajamarca, Ancas y Arequipa, únicamente se ha cambiado el lugar de realización, teniendo idéntico contenido. También se realizaron estos pseudo Consejos de Ministros descentralizados, discursos ajenos a las funciones y atribuciones propias del Consejo de Ministros, y ando a convertirse en espacios de articulación de arenga política, donde se buscó soliviantar a las poblaciones más vulnerables, jugando con sus necesidades históricas de reivindicaciones, sirviendo de escenario para organizar marchas y protestas contra el Congreso de la República, el quiebre del sistema democrático y fomentando el odio entre peruanos. Producido el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, toda esta prédica violenta que se había regado y articulado por todo el país, a través de los Consejos de Ministros descentralizados, en especial en el sur andino, dio sus frutos traducidos en las violentas sazonadas y supuestas tomas de Lima que dieron lugar a las constantes manifestaciones violentas, ataque a los locales públicos y privados, el incendio y toma de campamentos mineros, parálisis de la economía local y lo más grave la muerte de inocentes ciudadanos, policías y miembros de las Fuerzas Armadas, producto de haber instigado una grave conflictividad social, cuyos responsables son el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, los cortesanos ministros que lo acompañaban, y Pedro Castillo, actualmente preso en la digno de por acción de la justicia. Aquí es donde mencioné que para sacar al presidente Castillo del gobierno, iban a correr ríos de sangre, y sucedió, porque era obvio que iba a pasar eso por la forma y el discurso de odio que generaba Aníbal Torres Vázquez. Ellos son los verdaderos responsables de la decena de muertes por los actos de terrorismo y violencia en las que se incurrieron, la destrucción de la propiedad pública y privada y los millones de soles que ha costado nuestra economía haber paralizado el país y su medio de producción durante casi cuatro meses, viviéndose seriamente restringido el transporte aéreo, terrestre y fluvial, cuyos efectos hoy se vislumbran en la economía nacional con la recesión y la caída del crecimiento del Producto Bruto Interno. Es momento que este cuestionado personaje responda ante la justicia por el daño infligido al país y por el dispendio de los recursos del Estado. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Cueto Acerbi. Tres minutos. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que me he quedado impresionado, ¿no? Creo que el señor Aníbal Torres ha venido nuevamente a seguir con sus discursos, el asustamiento de la población. Creo que estaba en una tribuna, no parece que estuviera enfermo para nada y que por eso está acá y no en prisión preventiva como debería estar. Habló de la libertad de expresión. Qué simpático, ¿no? Hablar de libertad de expresión para usarla o mal usarla para justamente asusar a la población. Eso es lo que han estado haciendo durante meses, levantando a la población, incitando a lo que después, en un plan totalmente premeditado, premeditado y forzado al no tener la certeza de que iba a ser vacado el golpista Castillo, generaba y generaron todos los desmanes que vinieron, que no fueron, como él ha mencionado, que decía la gente que se levanten marchas pacíficas. Bienvenida a las marchas pacíficas. No lo que generaron. Y él es un directo responsable de lo que ha pasado acá. Tiene la sinvergonzadía de hablar de que una persona u otra hablaban de sangre. Cuando fue el primero, al menos que yo recuerde, que un programa dijo que si pasaba algo con el señor Castillo, según él, entre comillas lo voy a poner, legítimamente elegido, iban a correr ríos de sangre. O ya no nos acordamos. ¿Quién fue el promotor de todo esto? Él. Él vino acá a levantar a la población, sabiendo positivamente que conforme pasaron los meses, la población se iba a dar cuenta de la desgracia que significaba este señor Castillo para el país. con él al costado, con todos sus équitos de ministros que lo respaldaron y que después le dieron la espalda también, dicho sea de paso. Entonces, no puede venir a hablarnos acá de falta de cariño y a darnos una clase que espero que los abogados que están acá lo refuten, de que si el nombre no es Consejo de Ministros, no es Consejo descentralizado. No importa, los hechos son los que hablan y lo que ha hecho este señor ha sido levantar o tratar de levantar al país en contra del resto, de la gran mayoría, porque así pasó, que no votó por este señor, menos por él, que fue puesto a dedo. Entonces, no nos venga acá a hablar de falta de cariño al Perú. Él y su séquito nunca amaron al país. Que vengan a hablar de temas relacionados a que la ley dice tal cosa o a nombrar a una serie de personajes, que está bien para la cátedra, me parece bien y debe ser un muy buen profesor. Pero como político, como un PCM que debió buscar que el país se una, lo único que logró, y usando su palabra, no... Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Marta Moyano por cinco minutos. Gracias, presidente. Presidente, el señor ya me había olvidado cómo el señor Aníbal Torres usaba cámaras y micrófonos para confundir y mentir. Lo peor de todo, mentir. Señor presidente, por supuesto que convocaban a sesiones de ministros descentralizados. Acá están las fotos. Y si ustedes hubieran visto bien el video, atrás decía sesión de consejo de ministros descentralizados, Huánuco. Varias fotos de estas de varias sesiones de consejos de ministros. Si uno entra a la página web, dice acta de los consejos de ministros descentralizados. Pero si usted la busca, las actas no va a encontrar. No nos encontramos, señor presidente. Pero dice acta de consejo de ministros descentralizados. Por lo tanto, ellos implementaron sesiones de consejos de ministros descentralizados. Lo que acaba de hablar el señor, el ex premier, que miente, se refiere a un reglamento del Consejo de Coordinación Intergubernamental que es totalmente diferente a lo que hacían. El artículo 5 de este CCI dice son funciones del CCI en el ámbito del proceso de descentralización las siguientes. Promover el diálogo e implementar coordinaciones entre tres niveles de gobierno. Pregunto, en esas sesiones, ¿cuántos alcaldes había? ¿Cuántos gobernadores? ¿Cuál fue el acuerdo que tomaban? ¿Cuándo presentaban informe al Congreso? ¿Por qué todo eso dice esto? Sobre los acuerdos que tomaban con los otros niveles de gobierno, señor presidente. El señor está acostumbrado a mentir y a querer confundir a la gente. Y otra cosa, señor presidente. Él era el premier, el que dirige el Consejo de Ministros. El que también se hace responsable de los delitos o faltas que comete el presidente. El premier en palacio de gobierno convocaba a sus militantes o a quienes fueran ahí a que cada uno traiga 50 personas para hacer arrodillar a los golpistas. ¿Y a quién les llamaba el golpista? ¿No era el Congreso? ¿Vulneró con eso o no el artículo 45 y 38 de la Constitución? ¿Vulneró o no en esas sesiones que parecían más bien mítines porque no eran sesiones descentralizadas? No estaban los ministros ahí, no tomaban acuerdos según el artículo 125 de la Constitución. Porque los acuerdos de los consejos de ministros son aprobar proyectos de ley a propuesta del presidente de la República, entre otros. Pero nada de lo que hacían ahí está contemplado en el artículo 125, señor presidente. Y entonces da pena, y lo digo así, que una persona como el señor Aníbal Torres haya dirigido en algún momento el Consejo de Ministros y a los ministros a quien además ha tenido que jalar una responsabilidad que han cometido ellos. Eso a pena, señor presidente. Y a pena que venga ahora en su defensa cuando aún no quiso venir en la Comisión Permanente y ahora vino a hacer su famoso show porque de eso él está acostumbrado. Felizmente, señor presidente, ya no está, ya no va a seguir haciendo daño con sus mensajes equívocos, con sus errores y además con la desfachatez con la que quiere defenderse, defenderse, acusando a otros sin tener la capacidad de defenderse y hacer el análisis sobre lo que le están acusando. ¿Saben por qué, señor presidente? Porque no puede defenderse. Porque él sabe muy bien, y es abogado, sabe muy bien que cometió el ilícito, la violación a la Constitución, a la que él está obligado a respetar y a defender incluso, y hacerlo respetar. Esa era su función, como la es de nosotros, señor presidente. Yo hasta aquí me quedo, señor presidente, y por supuesto con la venida y mi bancada en algún momento voy a poder seguir opinando, pero les digo, señor presidente, no se confundan. Esto es otra cosa lo que él leyó, que no han hecho y que no hay informe aquí en el Congreso. Pregunto, ¿cuántas veces se informaron sobre los ECIs acá en el Congreso? No. Es más, hasta esto mismo vulneraron, pero no por esto se le está acusando. Se le está acusando por otra cosa, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Alejandro Cabero por los seis minutos. Muchas gracias, señor presidente, colegas. El señor Aníbal Torres es de lejos el gran asusador y al mismo tiempo fue, presidente, el gran autor intelectual del golpe del 7 de diciembre. De hecho, se encontró en el discurso del señor Pedro Castillo, que todos sabemos evidentemente no escribió el señor Pedro Castillo, gran parte de la pluma del señor Aníbal Torres y muchas de las frases que él repetía sistemáticamente en estos famosos consejos de ministros descentralizados. El señor Aníbal Torres estuvo presente el día del golpe y es cómplice de ese golpe de Estado. Él debería estar en prisión preventiva junto con Betsy Chávez, pero fue tan cobarde presidente que le dejó a la señora Betsy Chávez unas semanas antes el cargo de primer ministro porque él sabía perfectamente que no iba a firmar esa resolución para el golpe de Estado, presidente. Y se puso en la cómoda posición de ser asesor para después deslindarse de responsabilidad. Y ahí está la señora Chávez, ambiciosa de poder, hoy día presa por culpa de Aníbal Torres. Entonces, este señor que planificó esto por meses de meses, que iba por todo el Perú, presidente, diciendo que correrían ríos de sangre, organizando a la población, asusándola y finalmente llevando al expresidente Pedro Castillo al barranco para hacer un golpe de Estado, del cual evidentemente Castillo no deja de ser responsable bajo ninguna circunstancia, es quien ha estado acá el día de hoy buscando nuevamente asusar a la gente, buscando victimizarse inútilmente, diciendo que este es un tema de libertad de expresión. A ver, colegas, cuando uno dice que van a correr ríos de sangre, ahí aún hablamos de libertad de expresión, presidente, hablamos del delito de rebelión. Y cuando uno dice que hay que arrodillar a los golpistas, o sea, hay que arrodillar al Congreso de la República, ¿qué significa eso? ¿Qué está queriendo decir el señor Aníbal Torres? ¿A quién está acusando de golpistas? ¿A quienes defendemos democráticamente la Constitución del Perú, presidente? ¿A quienes defendemos el Estado de Derecho? ¿A quienes estamos convencidos que al gobierno tiene que rendirle cuentas a la ciudadanía? ¿A quienes nos oponemos a un golpe de Estado perpetuado el 7 de diciembre? A esos les llama el señor Aníbal Torres golpistas, y a ellos dice que hay que arrodillarlos. Entonces, presidente, yo creo que esto está clarísimo, esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión, y menos tiene que ver con racismo o con clasismo, ¿no? El señor Aníbal Torres, muy cómodamente, desde una casa muy bonita en San Isidro, habla de clasismo y habla de racismo, presidente, pero la verdad es absolutamente distinta. El señor Aníbal Torres, para empezar, evitó la presión preventiva, arguyendo que estaba enfermo, arguyendo que estaba muy mal de salud. Sin embargo, lo hemos visto aquí perfectamente bien de salud, presidente, lo hemos visto en diversas entrevistas, hasta con aspiraciones políticas, para seguir acusando y para seguir dividiendo y para seguir sembrando odio en un país que lo que necesita, presidente, es paz, estabilidad y tranquilidad. Ahora, este señor, colegas, Aníbal Torres, es el verdadero responsable de las muertes que ocurrieron luego del golpe de Estado, porque fue él el gran autor intelectual del golpe de Estado y el que llevó a generar la violencia y quien formó, asusó y planificó todo lo que ocurrió después del nefasto golpe de Estado del 7 de diciembre, presidente. El señor Aníbal Torres no solamente tiene que ser sancionado por este Parlamento, tiene que ser inhabilitado, porque no es una persona que sepa manejarse dentro de los cabales democráticos y dentro del Estado de Derecho. Ya está comprobado, presidente, y yo sostengo y he sostenido siempre que este señor debería estar en la cárcel por haber sido cómplice y debería estar junto a Pedro Castillo por el golpe de Estado que ellos perpetraron en diciembre de 2022, presidente. Así que yo voy a votar a favor porque creo en la democracia, porque creo en el Estado de Derecho y porque creo sobre todo en la justicia. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Leidy Camones por dos minutos. Presidente, a cuenta de mi bancada le sugeriría, por favor, se le solicito dos minutos adicionales, por favor. Autorizado. Gracias, presidente. Presidente, en ese momento me voy a dirigir no como presidenta de la subcomisión ni tampoco como parte de la comisión acusadora, sino voy a hacer el uso de mi derecho de expresión parlamentaria para manifestarme como congresista. Luego de haber escuchado los argumentos de quien fuese, lamentablemente, para el Perú, el expresidente del Consejo de Ministros, de tener ese atrevimiento de venir aquí a la Casa del Pueblo, al Congreso de la República, a seguir mintiendo y a seguir utilizando, utilizando al Congreso de la República como esa plataforma que solía tener él o utilizar al Congreso para dirigirse al pueblo. Y lo único que le puedo dar la razón es que es cierto, el pueblo no es tonto, el pueblo no se deja engañar. Y lo que ha venido burdamente a decirnos aquí el expresidente del Consejo de Ministros, a pretender hacernos creer que estos sí conocidos consejos descentralizados, consejos de ministros descentralizados, vienen a pretender a decir hoy que se tratan de consejos de coordinación intergubernamental que están regulados por el Decreto Supremo 050 del año 2021, es totalmente falso. Señor Presidente, tengo en mi mano copia de las actas que se elevaban en esos consejos de ministros descentralizados. ¿Quiénes firman? Todos los ministros de Estado, todos. ¿Quiénes conforman el Comité Directivo de los Consejos de Coordinación Gobernamental? ¿Quiénes lo conforman? Y ninguna de las firmas de quienes los conforman aparecen en estas actas, en ninguna de las actas de los múltiples consejos descentralizados de ministros que realizaron. El Comité Directivo, un representante del Gobierno Nacional, bueno, puede ser porque aquí está, el presidente del Consejo de Ministros sí firmaba, cinco ministros de Estado, acá teníamos la presencia de todos los ministros de Estado, y acá dice hasta cinco ministros de Estado. El representante de los gobiernos regionales, en algunos casos participaban, en otros no. No, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales nunca participó, el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales tampoco. En representación de los gobiernos locales presentan el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, tampoco firmaban. Y como ellos, muchos de los demás que conforman el Consejo Directivo de estos consejos de coordinación intergubernamental no firman estos consejos consejos de ministros descentralizados. Entonces, con pruebas, con sustentos, con fundamentos estamos demostrando de lo que hoy ha venido a decirnos aquí el ex-premier es falso. Y es una burda mentira que pretende hacer creer y llevar al error a nuestros colegas congresistas. Él mismo, ya son las fotos que tenemos acá. ¿Qué decían en sus paneles? Consejo de Ministros descentralizados. No, nunca se hizo uso de otra denominación que nos muestre una foto en la cual diga que esos consejos se trataban de consejos de coordinación intergubernamental de este presidente. Ninguno, ninguno de sus consejos tenía un panel donde decía esto. Más allá de esto, basta verificar el contenido de la página web de la presidencia del Consejo de Ministros y vamos a encontrar incluso manifestaciones del mismo donde, asumiendo el cargo de premier, indicaba los consejos de ministros descentralizados buscan que nuestra democracia representativa sea también una democracia directa. Él mismo mencionaba consejos de ministros descentralizados. Entonces, que no nos venga a tomar el pelo y sobre todo, no a nosotros, sino al pueblo. Que no siga sembrando ese mensaje de odio, de diferencia entre unos y otros, porque nosotros en el Perú, todos, con nuestras diferencias, somos hermanos y no debemos permitir nosotros como congresistas que personas como el ex-premier vengan a seguir creando ese divisionismo, sembrando ese odio que nos han costado cuantas vidas. Eso, señor presidente, no lo debemos permitir. Y que debe ser sancionado, claro que debe ser sancionado. Exhortamos a todos nuestros colegas. Eso no se trata de revanchismo, no se trata de venganzas. Se trata de hacer respetar nuestra democracia. Gracias, congresista. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Víctor Cutipa por tres minutos. Gracias, presidente. Algunas reflexiones, presidente. Yo sí creo que aquí hay una especie de revancha. Presidente, en los informes que se han leído, se cuestiona y se dice que no eran consejos de ministros descentralizados. Eso ha evacuado los informes. No eran, dice, consejos de ministros descentralizados. Pero a la vez cuestionan y dicen, nunca hubo un acta de consejos de ministros descentralizados. Eran o no eran consejos de ministros descentralizados. ¿Y a qué conclusión me lleva, presidente? A señalar que lo que están cuestionando, castigando hoy, es porque el gobierno iba hacia el pueblo. Como estamos en un país donde están acostumbrados de que el pueblo vaya hacia el gobierno, entonces les parece mal. Hay un parlamentario que ha señalado y citaba textualmente una de las intervenciones del ex-premier. Dice él, decía el ex-premier, vamos a arrodillar a los golpistas. Y seguidamente dice, ¿acaso no se refería a arrodillar al Congreso? ¿Qué, presidente, el Congreso es golpista? El ex-premier se refería a los golpistas. A los golpistas. Yo no sé si aquí en el Parlamento alguien se considera golpista, presidente. Se ha mostrado un video rotulado como reunión con dirigentes de Lima Metropolitana. Y al momento de presentar el informe, dice, ahí está un consejo descentralizado. Presidente, expresamente, literalmente, decía en el rótulo, reunión. Con dirigentes de Lima Metropolitana. Entonces, presidente, otros dicen, no está tan enfermito el ex-premier. Presidente, que provenga esa versión de un ex-militar, de un ex-marino, ¿acaso no sabe que el guerrero hasta cuando tenga el último suspiro muere de pie? ¿O pretende un soldado rendido, presidente? En las guerras, presidente, también hay honor. También hay honor. Y lo cortés, presidente, no quita lo valiente. El ex-premier tiene el derecho de defenderse en el estilo que él considere, presidente. Nosotros no le podemos poner parámetros. Él verá si viene con un tono bajo, con un tono alto. Presidente, siempre se le ha cuestionado de que es muy agresivo al brindar las entrevistas. Si la prensa te hace una pregunta en tono alto, todos tienen el derecho de responder a esa pregunta en el mismo tono, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Wilson Soto por cuatro minutos. Muchas gracias, señor presidente. Saludos a la representación nacional. Señor presidente, después de escuchar el discurso del señor Aníbal Torres, hay que decirle las cosas como como son y él ha sido el gran asosador, el gran artífice, el gran promotor de las sesiones descentralizadas. Yo me acuerdo la sesión descentralizada, la tercera, se ha hecho en mi provincia de Acobamba, en Huancavelica. Han estado 18 ministros, el presidente Castillo, el señor premier, yo estuve ahí. ¿Qué ha cambiado con eso? Han hecho, señor presidente, lluvia de promesas. Ni una sola obra. Para Huancavelica. Y encima, señor presidente, yo soy testigo ahí. Después, cuando el señor Torres, yo hablé, me dio un uso de la palabra, hablando, señor presidente, diez minutos más del Congreso. Esa fue la consigna. Hay que decir las cosas como son. ¿Acaso cuánto costó todos los famosos consejos descentralizados? Creo que más de 14 millones, señor presidente. A ver, ¿qué beneficio ha traído? ¿Acaso el señor Aníbal Torres no decía en su discurso, dice, el pueblo dice, cierren el Congreso? ¿Le voy a tapar la boca al pueblo? ¿Cuántas veces el señor primer Aníbal Torres cuando era ministro de justicia, lejos de asesorar como asesor jurídico del presidente Castillo? Bueno, él es pues el causante a dónde lleva al señor Castillo. ¿No es cierto? Bueno, pues el gran asesor jurídico que ha tenido el presidente Castillo. Bueno, ahí está, ¿a dónde lo ha llevado? Entonces, aquí va a venir el señor Torres, un hombre santo, ¿no? Que no ha hecho nada. Se lava las manos, señor presidente. ¿Acaso él no nos ha enfrentado con el pueblo peruano entre peruanos? ¿Cuántas veces se ha expresado mal, señor presidente, en medios de comunicación? Bueno, hay que decir las cosas como son. Y eso de ninguna manera. Y aparte, cuando era miembro titular en la subcomisión de acusaciones constitucionales, yo llevé el caso, el informe final del golpe de Estado. Así que yo me lo sé de memoria todo lo que ha pasado. Es importante, señor presidente, también, que el pueblo peruano, sobre todo los estudiantes, es más, yo le he hecho un libro, seguramente próximo voy a publicarlo, ahí está toda la historia detrás del golpe de Estado. Es importante todos los estudiantes universitarios de facultad de Derecho, al IMEA Nacional, que sepan, de las universidades privadas y públicas, detrás del golpe de Estado, ¿qué es lo que ha pasado? sabemos la historia aquí, de ninguna manera vamos a aceptar pues el discurso del señor Torres. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Alex Flores por cinco minutos. Muchas gracias, presidente. Con el saludo de la tarde a la representación nacional. Decir la verdad, presidente, no es un delito, tampoco es una infracción constitucional. Lo que dijo el señor Aníbal Torres Vázquez en su momento eran verdades latentes en nuestro país, nos guste o no. Había un ambiente antidemocrático, vacador, sin motivo, sin razón, por parte de algunos congresistas y también a nivel extracongresal. Presidente, por ende, el día de hoy vemos la carencia de argumento, de fundamento para poder inhabilitar, para hacer este juicio político al expremier Aníbal Torres. Por lo tanto, presidente, creo que no se puede sancionar sin los debidos argumentos, fundamentos que tengan fuerza, solamente por la fuerza de los votos. Y por el contrario, como ha manifestado el acusado hoy, los que promovieron el ambiente violentista antidemocrático fueron congresistas que no respetaban la voluntad popular y el día de hoy lo han reiterado, lo han dicho con tranquilidad de que ellos en su momento dijeron que para sacar a Castillo tenía que correr ríos de sangre. Digan eso, colegas congresistas, si no es una incitación violentista contra la vida. Creo que en democracia no se puede aceptar ese tipo de declaraciones. Igualmente la congresista ponente sobre este caso, la congresista Moyano, igualmente está el video que todo el Perú lo ha visto, en la cual ella está incitando a un grupo de transportistas a boicotear el gobierno. Igualmente se ve de que antidemocráticamente manifiesta sus posturas, sin embargo por ello hubo alguna acusación constitucional, alguna sanción. Entonces, presidente, no puede haber doble rasero, no puede haber doble moral. Y por ahí algún congresista confundido de la realidad dice que el responsable de las muertes es Aníbal Torres y no es así. Todos sabemos muy bien que los responsables de las más de 50 muertes en nuestro país es este gobierno. directamente, políticamente son responsables directos. Alberto Taro, la Dina Boluarte, ese gobierno al cual hoy día blindan, presidente, al cual no le piden cuentas, al cual no quieren hacerle el control político. Si hay alguien, presidente, que tiene que responder por eso es este gobierno y que el día de hoy, paradójicamente, frente a actos de corrupción tan vergonzosos como el caso de los Rolex, muchos de esos congresistas que levantan el dedo acusador no dicen nada, callan y votan en contra, blindan a este gobierno. Por lo tanto, presidente, no podemos dejarlos confundir. Es cierto, es una facultad de legislativo hacer el control político, el juicio político, el antejuicio político, pero aún estos, presidente, en sede parlamentaria tienen que estar debidamente motivados, tiene que haber razones. Vamos a sancionar por las declaraciones que dio un expremier, vamos a sancionarle por hacer los consejos descentralizados. En esta parte, presidente, deberíamos felicitarle. ¿Saben por qué? Porque esos congresistas parece que no conocen el Perú, el Perú profundo. Por supuesto, tenemos un gobierno altamente centralista que solamente piensa que el Perú es Lima y no es así la realidad. Necesitamos que el gobierno, que los gobiernos salgan al interior del país, escuchen a la población, tengan contacto directo y de esa manera puedan atenderlos mejor. Deberían reclamarle a su presidente actual por qué no va a Puno, por qué no va a Iacucho, por qué no va al interior del país. Creo que aquí, presidente, las cosas son bien claras, por eso, por una actitud principista, vamos a votar en contra de esta inhabilitación porque no está debidamente sustentada. Nosotros no podemos prestarnos para ello, mucho menos podemos traer abajo la imagen del Congreso. Las cosas tienen que hacerse como deben hacerse de forma clara, presidente, y deben estar sujetas a la Constitución y a las leyes. Por lo tanto, presidente, por mis principios, no es que yo defienda a ninguna persona, sino defiendo la ley, defiendo la Constitución y sobre todo, defiendo la verdad, voy a votar en contra esta inhabilitación. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista William Zapata por cuatro minutos. Gracias, presidente. Señor presidente, no me cabe duda de que el premier Aníbal Torres sucesivamente confrontó a la población, creó división, lo hizo aquí, en Palacio de Gobierno y también en las regiones. Eso es de conocimiento público y era notorio porque lo percibíamos así. Esto era parte de un plan, señor presidente, con el expresidente Castillo. Ellos se comprometieron a atacar a todos aquellos que atacaban a su gobierno y posiblemente hayan tenido algún plan más hacia adelante que lo tuvieron que adelantar. no podemos pensar que no hubiera. Es natural y político pensar y libertad también de pensar esto. Entonces, ¿y qué atacaba el premier junto con el presidente, señor presidente? Atacaba a quienes le llamaban la atención de su política, de su no destino a dónde ir, de no tener objetivos, de ir por donde sea tambaleando con una ideología no clara, ni siquiera clara. Tampoco tenía la calidad de burócatras, o sea, me refiero a ministros, viceministros, directores generales, etcétera, y más bien comenzó a llenar el Estado, los gobiernos nacionales y los regionales de gente que era de su necesidad. Entonces, todo eso era atacado y la respuesta era obvia, pero se estaba atacando algo que no estaba bien y eso lo comprenden todos los congresistas, no podemos defender eso, no iba funcionando bien y por eso lo vacamos con 102 votos, eso es real. Y una cosa, señor presidente, no es bueno para una nación que se divida a la gente, que se divida a la población y eso hicieron, porque no pueden decirnos que el congresista tal, la congresista tal o lo que dijeron otros congresistas, va a tener la fuerza que tiene un gobierno como para sus, obviamente que había reclamos también, obviamente, pero buena parte fue por lo que se hizo y nos llevó a esos dos meses y medio terribles que lo padecimos y aquí mismo como vivíamos. Entonces, eso es cierto, el señor Aníbal Quiroga sí creó esa realidad y es clara. Perdón, el señor Aníbal Torres. Y otra cosa, finalmente, presidente, no podemos dejar de responsabilizar por lo menos en parte por lo que hizo el expresidente Castillo con el delito de rebelión, porque él fue su premier, él tiene la obligación un segundo al mando de estar enterado de todo, de recomendarle, si todo su gabinete es quien tenía que recomendarle, no podía ser posible que lo ignore, inclusive después fue asesor de la premier y tenía la responsabilidad porque luego él se manifestó claramente de que no estaba de acuerdo, que fue un golpe de Estado. Pues, ¿cómo no sentir, cómo no oler eso de su jefe? Eso no funciona así, no funciona. Entonces, sí tiene responsabilidad el premier y lo que está haciendo el Congreso pues es debatir eso, ¿no? Recordar algunos momentos y luego tomar la decisión que corresponde que en lo que va a mí va en lo positivo y en pedir su sanción. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Luis Camiche por cinco minutos. Gracias, señor presidente. Bueno, mi concepto acá en trasfondo es que el mensaje claro no, un serrano no puede estar en palacio y lamentablemente pues si hablamos de incapacidad que está ofreciendo este gobierno, la gente muere por dengue, tuberculosis en el norte, la UTA está llegando, la señora Boluarte ha sacado un decreto supremo para permitirle a los ciudadanos salvadoreños entrar al Perú para que puedan entrar los maras a salvatrucha, pero caso contrario estamos pidiendo de que se tranquilice el pueblo y maras a salvatrucha ya sabemos lo que es, nadie habla de eso, nadie habla de eso y si hablamos de comunicación pues el señor Andero Flores Araos no sabía dónde estaba Merino porque no le contestaba el whatsapp, se burlaba de nosotros y nadie dijo nada, nadie dijo nada y si hablamos de matanza pues la muerte de la curva del diablo que hasta ahora no sabemos quién mandó matar a esos ciudadanos nadie dijo nada la matanza de los 50 peruanos de este gobierno nadie dice nada los serranos los afrodescendientes las personas con discapacidad y las personas del LGTBIQ+, somos invisibles para la sociedad y por ende no podemos tener cargo público estamos obviados de tener cargo público en esta sociedad hipócrita donde se permite que alguien diga que me prestaron medio millón de soles en joyas y seguimos permitiendo eso y nadie levanta la voz nadie dice nada nos insultan en nuestra propia cara y nadie dice nada porque porque no es serrano el señor Adrián Zen el señor Adrián Zen aquí ha venido a hablar de generalidades generalidades si mañana el señor Adrián Zen deja el cargo y lo que ha dicho no se cumple quien es responsable nadie ahí quedó y vendrá otro premier y hablará de generalidades y no se van a cumplir y ahí quedó y nadie levanta la voz nadie dice nada nadie dice nada de los 4 millones de personas con discapacidad que no tienen acceso a un trabajo digno nadie dice nada pero son votantes ah pero en las elecciones ahí si van a prometer el oro y el moro que van a poner agua en los cerros y van a comprar 10 mil motos y van a hacer que el pescado nade frito por el azahua con su limón y hay que creerle y hay que elegirlo si hablamos si hablamos de burla al pueblo pues hablemos del actual alcalde que dijo que van a correr ríos de sangre y que dice que es un cerdo dice que es la caricatura de un cerdo insultando la inteligencia del elector y así ha llegado ahora él debería también estar igual acá que el señor Aníbal Torres porque levanta al ciudadano a decir que van a correr ríos de sangre porque con payasadas trata de mantener un cargo público destruyendo la ciudad de Lima la verdad señor presidente que me da pena de que en una sociedad hipócrita se señale al cerrano o se ignore a la persona con discapacidad pero al que viene acá a hablarnos de generalidades nadie le pone los puntos sobre las CIES tenemos casi un millón y medio de personas contratadas en el estado y no se hace nada no se avanza nada no hay objetivos no hay avances y nadie dice nada nadie dice porque no hay objetivos en el estado y no se cumplen 40 mil millones de soles en presupuesto para nada mire ni siquiera me escuchan todos están volteados mire solamente tres personas me están mirando como siempre porque no les interesa señor presidente porque esa es la realidad del país hablar 200 años hablando y nadie hace nada y todo sigue igual y seguirá igual eso es lamentable señor presidente muchas gracias gracias congresista tiene luz a la palabra el congresista Roberto Chiabra tres minutos gracias señor presidente buenas tardes yo quisiera reflexionar con todos nosotros con todos ustedes algo que no podemos negar que es la realidad recordemos que nos ha tocado piñas para algunos de nosotros momentos de una violencia verbal empezamos mal como congresista no corregimos los errores de congresos anteriores y así empezamos recordemos y hay hechos puntuales que motivó que inclusive algunos congresistas oficialistas le recomendaran al presidente públicamente en programa de televisión que lo cesaran en el cargo que no hay que negarlo le ha hecho un daño a la gestión del presidente Castillo y quien sabe sea uno de los responsables de la situación que hoy día está pasando recordemos dos hechos puntuales cuando se decretó estado de emergencia con un toque de queda por 24 horas para Lima y Callao y pedimos una sesión reservada y no supo explicar y lo otro que es lo más grave cuando señaló que había una denegación de confianza al gabinete y colocó el estado derecho al filo días antes que él renuncie recuerde usted que yo me despedí porque dijo que ya teníamos una denegación de confianza y eso trajo como consecuencia después lo que hiciera el presidente Castillo que como ustedes saben lo que leyó tenía mucho de lo que decía su asesor en ese momento yo creo que tenemos que asumir la situación los hechos que han pasado la incitación a la violencia no podemos negar en los consejos de ministros descentralizados inclusive las reuniones en palacio de gobierno es innegable o nos olvidamos todo lo que se decía eso nos tocó vivir momento de confrontación momento de violencia verbal que yo los invito a reflexionar para tenerlo en cuenta en el momento que cada uno de nosotros va a tomar una decisión gracias presidente gracias congresista tiene luz a la palabra el congresista Martínez Talavera por cuatro minutos muchas gracias presidente que la historia no se vuelva a repetir que los ideólogos salidos de la academia decadente no vuelva a sembrar esa semilla que sembró Abimael Guzmán en su momento Aníbal Torres quiso hacer lo mismo desde la academia y luego ya en gobierno esos supuestos consejos de ministros descentralizados no eran más que una escuela de la filosofía decadente vuelvo a repetir que inspiraba odio resentimiento que quería generar ese conflicto social que después del 7 de diciembre sacó a las calles a la gente en el Perú esa prédica de correrán ríos de sangre no fue algo casual fue algo que ya estaban sembrando mediante sus sus prefectos y mediante muchísimos maestros lamentable y me duele decir que estuvieron metidos y fueron proliferando esa ideología de odio de resentimiento y esa vil mentira del racismo en el Perú somos de todas las sangres de todas las clases sociales aquí no hay racismo el racismo genera aquellos mediocres como Aníbal Torres y como en su momento Abidnael Guzmán sembró en el corazón de muchísimos peruanos que lamentablemente al no tener la presencia activa del Estado generaron esa psicosis social que terminó en terrorismo en sangre en muerte en miseria en dolor nuevamente eso estimado presidente quiso inquistarse en el país gracias a este congreso no lo permitimos y doy la cara sin temor alguno porque esas piedras que recibí en Arequipa esos insultos que a veces he recibido me mantienen más fuerte y más de pie porque yo sí voy a seguir luchando contra aquellos ideólogos que solamente quieren generar caos violencia en el país ese caldo de cultivo para esa ideología que nos maltrata que nos hace daño que no ha permitido que avancemos en estos más de dos años de este gobierno comunista yo le pido a usted estimado presidente que le dé la fuerza necesaria al congreso de la república porque nosotros sí estamos defendiendo la democracia y creo que bajo su presidencia hemos demostrado claramente que nosotros no nos vamos a someter ni a la presión de la calle ni a la presión del mediatismo periodístico muchas veces ni a la presión del ministerio público ni del poder judicial a nosotros nos mantiene de pie nuestra decencia nuestro verdadero amor al Perú porque no queremos más sangre derramada en el suelo patrio porque amamos con lealtad con firmeza la democracia y porque queremos un gobierno que no se vea envuelto nuevamente en corrupción como el gobierno de Pedro Castillo y a la presidenta desde aquí le vuelvo a exigir hay que ser claros honestos ante el país y hay que dar la cara y me gustaría que aquellos congresistas que son de las zonas más alejadas vayan y visiten sus pueblos hemos tenido el día de hoy una comisión descentralizada en Cusco lamentablemente los congresistas que dicen defender a su tierra no estuvieron vamos a Ayacucho y veamos como la gente necesita que el congresista vaya y articule la obra pública ya no sembremos más odio abracemos con esperanzas el crecimiento del país y para que crezca el país tiene que haber una democracia plena sin temores a nada ni a nadie gracias presidente gracias congresista habiendo concluido el rol de oradores tienen la palabra las congresistas Camones Oriano y Moyano Delgado miembros de la subcomisión acusadora gracias presidente por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos cumplimos con presentar la acusación constitucional contra el señor Aníbal Torres Vázquez por haber incurrido en infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la constitución política del Perú y en consecuencia solicitamos el imponga la sanción de 10 años de inhabilitación para ejercer la función pública señor presidente señores colegas congresistas durante el procedimiento parlamentario se ha podido demostrar de forma suficiente que los denominados consejos de ministros descentralizados no cumplieron con ninguna de las finalidades constitucionales y legales establecidas en el artículo 125 de la constitución todos fuimos testigos que el denunciado fue incapaz de señalar un solo ejemplo de un acuerdo en los referidos consejos de ministros vinculado estos acuerdos a la aprobación y ejecución de una política pública del estado adicionalmente con respecto a las distintas frases y discursos que el denunciado utilizó en los denominados consejos de ministros descentralizados no se encuentran dentro del ejercicio del derecho a la libertad de expresión en especial por su condición de funcionario público y un alto funcionario público acorde a los criterios y limitaciones establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos citado en el informe final así señor presidente al cumplirse con acreditar la concurrencia de las conductas imputadas y como las mismas implican la infracción de los artículos 38, 45 y 125 de la constitución política del estado procede la imposición de la sanción propuesta por la gravedad y daño a nuestra constitución y al ejercicio arbitrario del poder que se le confió al denunciado por tanto señor presidente señores colegas solicito que no se proceda no se proceda al voto correspondiente gracias presidente gracias congresista congresista mollano gracias presidente simplemente después de haber escuchado la intervención de los parlamentarios con el presidente solicito que usted someta votación señores congresistas señores congresistas de conformidad con el artículo 89 del reglamento del congreso se va a proceder a votar el proyecto de resolución legislativa del congreso propuesto por la subcomisión de acusaciones constitucionales señores congresistas habiéndose establecido el número legal de congresistas de la comisión permanente en 30 integrantes el cálculo para la correspondiente votación calificada se realizará descontando 30 integrantes del número legal de congresistas que es de 130 de conformidad con los artículos 100 de la constitución política y 89 del reglamento del congreso de la república a continuación señores congresistas se va a proceder a votar el proyecto de resolución legislativa del congreso que acusa vía juicio político al denunciado aníbal torres vázquez expresidente del consejo de ministros por infracción a los artículos 38 45 y 125 de la constitución política del perú y se le impone de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la constitución política del perú la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública señor relator de lectura al proyecto de resolución legislativa del congreso proyecto de resolución legislativa del congreso que inhabilita por 10 años para el ejercicio de la función pública al señor aníbal torres vázquez en su condición de expresidente del consejo de ministros por infracción de la constitución considerando primero con fecha 16 de agosto de 2022 fue presentada a través del área de trámite documentario del congreso de la república la denuncia constitucional 290 formulada por el congresista de la república jorge carlos montoya manrique contra el señor aníbal torres vázquez en su condición en ese momento de presidente del consejo de ministros por la presunta comisión de los delitos de motín conspiración para una rebelión sedición o motín omisión de resistencia a rebelión sedición o motín contemplados y sancionados en los artículos 348 349 352 del código penal respectivamente y el delito de terrorismo descrito en el artículo 2 del decreto ley 25 mil 475 con fecha 2 de septiembre de 2022 el denunciante presenta escrito ampliando los términos fácticos y jurídicos de su denuncia constitucional agregando que el denunciado habría incurrido en la supuesta infracción a los artículos 38 39 123 139 inciso 2 y 159 inciso 4 de la constitución política con fecha 11 de mayo de 2023 el denunciante amplió la denuncia constitucional agregando como imputación la infracción de los artículos 45 y 125 de la constitución así como agrega hechos a la misma segundo mediante informe de calificación aprobado por mayoría en la 36 sesión extraordinaria de la subcomisión de acusaciones constitucionales de fecha 9 de julio de 2023 se declaró primero admitir a trámite por procedente el extremo de la denuncia constitucional 290 que interpone el denunciante Jorge Carlos Montoya Manrique en su condición de congresista de la república contra el señor Aníbal Torres Vázquez en su condición de presidente del consejo de ministros por las presuntas infracciones constitucionales de los artículos 38 45 125 de la constitución política al cumplir con los requisitos señalados en los literales A y C del artículo 89 del reglamento del congreso declarándose improcedente los demás extremos de la denuncia constitucional tercero la comisión permanente del congreso en su sesión celebrada el 6 de septiembre de 2023 y con la dispensa del trámite de sanción del acta luego de tomar conocimiento del informe de calificación de la subcomisión de acusaciones constitucionales respecto de la denuncia constitucional 290 acordó otorgar un plazo de hasta 15 días hábiles para que la subcomisión de acusaciones constitucionales realice la investigación y presente su informe final de conformidad con el primer y segundo párrafos del inciso D del artículo 89 del reglamento del congreso cuarto el denunciado fue notificado con fecha 26 de septiembre de 2023 con la denuncia constitucional el hipervínculo de acceso al expediente de la misma así como el informe de calificación aprobado y demás documentación anexa presentando sus descargos con fecha 2 de octubre de 2023 el denunciado también participó en forma virtual en la audiencia de la referida denuncia la cual se realizó con fecha 28 de noviembre de 2023 exponiendo sus descargos y absolviendo las consultas que los congresistas miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales le hicieron quinto el informe final recaído en la denuncia constitucional 290 fue aprobado en la decimoprimera sesión ordinaria de la subcomisión de acusaciones constitucionales celebrada el 19 de enero de 2024 concluye primera acusar vía juicio político al denunciado Aníbal Torres Vázquez expresidente del consejo de ministros por infracción a los artículos 38 45 y 125 de la constitución política del Perú segunda imponer de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la constitución política del Perú la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública al expresidente del consejo de ministros señor Aníbal Torres Vázquez en el referido informe final se ha podido acreditar que el denunciado mientras ejerció el cargo de presidente del consejo de ministros dirigió y participó en los denominados consejos de ministros descentralizados los cuales se realizaron sin cobertura constitucional o legal en abierta contradicción del artículo 125 de la constitución y de los artículos 15 y 16 de la ley orgánica del poder ejecutivo recordando que de la revisión de la documentación y de la consulta directa al denunciado no se puede apreciar que en dichos espacios se debatió y aprobó alguna política pública decreto supremo o presentación de un proyecto de ley confirmando que dichos espacios no fueron utilizados para los fines legales y constitucionales previstos además se ha podido acreditar que el denunciado expresó en dichos espacios frases como calificar de golpistas a sectores políticos sociales y económicos que ejercieron su derecho de oponerse al entonces presidente Pedro Castillo Terrones así como señalar medios de comunicación y al ministerio público como partícipes de una supuesta conspiración que sólo tendría como finalidad lograr la vacancia del entonces presidente de la república frase que no se encuentra bajo la cobertura del derecho de libertad de expresión y opinión ello en estricta aplicación de los criterios que restringen dichos derechos desarrollados por el sistema interamericano de protección de derechos humanos al tener el denunciado la calidad de alto funcionario público y al no sostenerse sus dichos en razones fundadas y tener como objetivo que los órganos de investigación y administración de justicia cesen en sus funciones constitucionales por lo que dichas frases escapan del ámbito de protección de los derechos invocados configurándose las conductas descritas la infracción de los artículos 38, 45 y 125 de la constitución cumpliéndose con el estándar probatorio exigido para su determinación sexto la comisión permanente en sesión celebrada el 26 de marzo de 2024 aprobó por mayoría las conclusiones del informe final de la denuncia constitucional 290 y aprobó la conformación de la subcomisión acusadora para formular acusación ante el pleno del congreso de la república séptimo durante el desarrollo del procedimiento de acusación constitucional se ha respetado de conformidad con lo señalado en el artículo 89 del reglamento del congreso el debido proceso y se ha brindado al denunciado Aníbal Torres Vázquez todas las garantías necesarias para que pueda ejercer su derecho de defensa quien ha presentado sus descargos y ha participado en la sesión de audiencia pública asimismo se le ha garantizado el acceso al expediente de la denuncia constitucional sobre la base de estas consideraciones y las esgrimidas en el informe final y luego de haber ejercido el denunciado su derecho a la defensa el pleno del congreso de la república de conformidad de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 99 y 100 de la constitución política del Perú y el inciso y del artículo 89 de su reglamento ha resuelto inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública al señor Aníbal Torres Vázquez en su condición de expresidente del consejo de ministros por infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la constitución política del Perú suscrito por la congresista Camones Oriano y Moyano Delgado miembros de la subcomisión acusadora señores congresistas a continuación se dará lectura a la relación de integrantes de la comisión permanente titulares y suplentes que se encuentran impedidos de votar conforme a la parte pertinente del acuerdo adoptado en la junta de portavoces del 7 de junio del año 2018 y aplicado en el procedimiento de las acusaciones constitucionales aprobadas en dicha fecha señor redactor de lectura relación de congresistas titulares y suplentes de la comisión permanente impedidos de votar respecto del informe final de la subcomisión de acusaciones constitucionales que propone acusar al señor Aníbal Torres Vázquez en su condición de presidente del consejo de ministros congresistas Soto Reyes Alegría García Cerrón Rojas Amorús Dulanto Aguinaga Recuenco Castillo Rivas Juárez Gallegos Lizarzaburo Lizarzaburo Moyano Delgado Palacios Guamán Mita Alanoca Montalvo Cubas Salguana Cavides Camones Oriano Acuña Peralta María Rey Mundo Mercado Limachi Quispe Luna Galvez Paredes Castro Vázquez Vela Paredes González Montoya Manrique Cueto Acervi Bazán Calderón Yarrón Lumbreras Vergara Mendoza Valcázar Celada Coayla Juárez Valer Pinto Medina Minaya Se recuerda a la representación nacional que para la aprobación del proyecto de resolución legislativa del Congreso se requiere la votación favorable de los dos tercios del número de miembros del Congreso sin la participación de los integrantes de la Comisión Permanente es decir, 67 votos se reitera que no pueden votar los miembros de la Comisión Permanente a los que se ha dado lectura en consecuencia los integrantes de ese órgano parlamentario podrán marcar su asistencia pero se deshabilitará el registro de su votación en el sistema señores congresistas sírvanse a marcar su asistencia para proceder a votar señores congresistas estamos pasando listas el siguiente considero mi asistencia hablando muerto Limachi, asistencia, por favor Obando Morgan, asistencia estamos pasando listas Córdoba, asistencia Martí Corena, asistencia, por favor Herrera Medina, presente Trigoso, presente Obando Morgan, presente Obando Morgan, presente Yonex燭 y Yinex buzz Después de encontrar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Han registrado su asistencia 106 señores congresistas, más Obando Morgan, Limachi, Córdoba y Martí Corena. Al voto. Señores congresistas, estamos en votación. Gracias por ver el video. Señores congresistas, estamos en votación. Obando Morgan, a favor. Señores congresistas, estamos en votación. Olivos, presente. Córdoba, a favor, presidente. Congresista Olivos. Olivos, presente. A favor. Vázquez Vela en contra. Vázquez Vela en contra, presidente. Señores congresistas, estamos en votación. Olivos, a favor. Espinosa, abstención. Obando Morgan, a favor. Olivos, a favor. Considerado. Obando Morgan, a favor. Vázquez Vela en contra, presidente. Considerada. Vázquez Vela en contra, presidente. Alicente, a favor, por favor. Congresista Vázquez Vela. ¿Está usted impedida de ejercer el derecho de voto por ser miembro de la comisión permanente? Espinosa, amarillo. Gracias, presidente. Martín Correa en abstención, señor 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 presidente. Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 50 señores congresistas, 18 en contra, 9 abstenciones. Más, a favor, Zeta Chunga, Obando Morgan, Córdoba, Olivos Martínez. En abstención, Espinosa, Marti Corena, Taipe Coronado. Congresista Taipe, ¿el sentido de su voto? En abstención. Rocío Torres. Rocío Torres. A favor. A favor. No ha sido aprobada el proyecto de resolución legislativa del Congreso por el que se acusa vía juicio político al denunciado Aníbal Torres Vázquez, expresidente del Consejo de Ministros, por infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú, y se le impone, de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política, la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. Al no haber alcanzado el número requerido para su aprobación, se expedirá la resolución legislativa del Congreso correspondiente y se remitirá al archivo el expediente. Señor relator, siguiente tema. Mociones de censura al Ministro de Energía y Minas, señor Rómulo Mucho Mamani. Señores congresistas, como es de su conocimiento, en la agenda figuran las mociones de orden del día 10.873 y 10.874. Mociones de censura al Ministro de Energía y Minas, señor Rómulo Mucho Mamani. Señor relator, dé lectura a las sumillas de las mociones de orden del día 10.873 y 10.874. Moción 10.873 de los congresistas Palacio Guamán, Agüero Gutiérrez, Cerrón Rojas, Cruz Mamani, siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República censure al Ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, por las consideraciones que forman parte de la presente moción multipartidaria y su manifiesta incapacidad técnica y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo. Moción 10.874 de los congresistas Quito Sarmiento, Flores Ramírez, Robles Araujo, Yogarte Mamani, no agrupados, Agüero Gutiérrez, Cruz Mamani, Palacio Guamán, siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República censure al Ministro de Energía y Minas, señor Rómulo Mucho Mamani, por las consideraciones expuestas en la presente moción de orden del día, que demuestran su falta de transparencia, idoneidad y neutralidad para el ejercicio del cargo. Señores congresistas, las sustentaciones de las dos mociones de censura al Ministro de Energía y Minas, señor Rómulo Mucho Mamani, se realizarán por separado. Señores congresistas, se va a dar lectura a la parte pertinente de los artículos 132 de la Constitución Política del Perú y 86 del Reglamento del Congreso de la República. Señor relator de lectura. Constitución Política del Perú, artículo 132. El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado, mediante el voto de censura o rechazo de la cuestión de confianza. Esta última solo se plantea por iniciativa ministerial. Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros o contra cualquiera de los ministros, debe ser presentada por no menos del 25% del número legal de congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y el décimo día natural después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. El Consejo de Ministros o el ministro censurado debe renunciar. El Presidente de la República aceptará la dimisión dentro de las 72 horas siguientes. Reglamento del Congreso de la República, artículo 86. Mociones de censura y cuestión de confianza. El Congreso hará efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado, mediante la moción de censura o el rechazo de la cuestión de confianza, de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso A. La moción de censura la pueden plantear los congresistas luego de la interpelación de la concurrencia de los ministros para informar o debido a su resistencia para acudir en este último supuesto o luego del debate en el que intervenga el ministro por su propia voluntad. La deben presentar no menos del 25% del número legal de congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y décimo día natural después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Las faltas reglamentarias o errores de forma que cometan los miembros del Gabinete durante su participación en las sesiones del Pleno del Congreso no dan lugar a censura, salvo que se trate de alguna ofensa al Congreso o a sus miembros. Inciso B. El Consejo de Ministros o los ministros censurados deben renunciar. El Presidente de la República debe aceptar la dimisión dentro de las 72 horas siguientes. De conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces en la sesión celebrada el martes 9 de abril del año 2024, el tiempo para el debate será de dos horas distribuidas proporcionalmente entre los grupos parlamentarios sin interrupciones y sin tiempo adicional. Asimismo, los congresistas no agrupados tendrán un minuto cada uno para poder intervenir sin interrupciones, sin tiempo adicional y sin cederse el tiempo entre ellos. Señor relator, dé lectura al tiempo de debate. Distribución proporcional del tiempo de debate, dos horas. Fuerza Popular, 25 minutos. Perú Libre, 13 minutos. Alianza para el Progreso, 12 minutos. Cambio Democrático Juntos por el Perú, 12 minutos. Podemos Perú, 11 minutos. Bloque Magisterial de Concertación Nacional, 10 minutos. Renovación Popular, 10 minutos. Avanza País, 10 minutos. Acción Popular, 9 minutos. Perú Bicentenario, 5 minutos. Somos Perú, 5 minutos. Antes de continuar, pido a los señores congresistas que deseen intervenir en el debate, se inscriban a través de sus portavoces. Respecto a los congresistas no agrupados, pueden alcanzar de manera individual su pedido de uso de la palabra. Tiene la palabra la congresista Palacios Guamán, a nombre de los firmantes, para que fundamente la moción de orden del día 10.873, moción de censura al Ministro de Energía y Minas, señor Rómulo Mucho Mamani, por 5 minutos. Señor Presidente, muy buenas tardes, muy buenas tardes a los colegas congresistas. Voy a sustentar la moción de censura, la 10.873. Después del 7 de diciembre, salieron a resaltar los intereses, y por supuesto, había grandes intereses económicos que proteger. Para lo que necesitaba, obviamente, una presidenta a la talla y medida, y a los propósitos que se buscaban. Como también, ministros, para el mismo fin, ese es el caso patético de Rómulo Mucho, el gato en la despensa del sector Energía y Minas, un caso de conflicto de intereses de este funcionario, de este régimen. Rómulo Mucha ha afirmado en diversas entrevistas pretender ejecutar el proyecto minero Tía María, donde concesiona la empresa Sauder Perú, quien contrata con la empresa PBOX, contratista SAC, de propiedad nada más y nada menos del ministro de Energía y Minas. Los intentos de ejecutar este proyecto hasta la fecha han dejado un saldo de siete muertos hermanos arequipeños. En la actualidad, la empresa PBOX, contratista SAC, de propiedad del ministro Rómulo Mucho Mamani, tiene una lista significativa de clientes en el sector minero. Entre ellos, señor presidente, Nexa Rosous Antacocha SAA, de Holchim brasileño, Botarán Mint, prestado al servicio de explotación, perforación y movimiento de tierra en el Tajo de San Gerardo, en la mina Antacocha, en Cerro de Pasco. Del mismo modo, en la Libertad, opera desde el 2020, en la mina del Oro, la Arena, de la canadiense Pan América Silver Guarón SAA. De igual manera, el ministro mantiene negocios con la minera Minsur SAA, de la familia Brescia, en la misma San Rafael, en Puno. También la empresa que el ministro mantiene operaciones en la construcción de una presa de relaves en la mina Payancate, en mi región, Ayacucho, que pertenece a la familia británica Holchim. Por consiguiente, señor presidente, existe una infinidad de vinculaciones empresariales a las que se suman Buenaventura, SAA, Ares, SAC y SAUDER Perú. Obviamente estamos frente a un ministro, vendepatria, prominero, eso no nos puede quedar ninguna duda. Respecto a la empresa estatal Petro Perú SAA, es lamentable que el ministro Rómulo Mucho afirme en diversas entrevistas que Petro Perú es una empresa quebrada, afirme y que depende de los rescates financieros y salvatajes que le asigna el Estado peruano, notándose la clara intención de privatizar Petro Perú. Del mismo modo, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, con su posición privatista de nuestros recursos naturales de país, pone en riesgo la soberanía energética del país, al haber lanzado conjuntamente con Perú Petro el proceso de licitación del lote 10, donde Petro Perú solo tendría una participación del 40% y el privado de un 60% en un contrato de 30 años, hasta el 2056, a través de estos benditos contratos de ley que está estipulado en la Constitución del 93. Señor Presidente, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, viene favoreciendo también a su amiga Rosa Sánchez Arenas, con órdenes de servicios por 40 mil soles, quien no registra estudios superiores en la SUNEDU y utiliza una movilidad del Estado para transportarse sin ser alta funcionaria, con lo que estaría configurando el delito de tráfico de influencias y peculado de uso. Señor Presidente y colegas congresistas, creo que es preciso que este ministro vaya a descansar y a administrar las múltiples empresas mineras que tiene. Hay un claro conflicto de intereses, él va a trabajar junto y de su mano y del lado de ellos, dejando a nuestras comunidades campesinas expuestas a lo que siempre hemos visto, una forma en el cual las transnacionales pues dañan el medio ambiente, dañan las comunidades, en este caso, de nuestros pueblos. Y mucho menos podemos permitir que él señale que proyectos mineros que han causado la muerte, como Tía María y Conga, vayan. No puede haber proyectos sin la licencia social. Y cuando hablamos de una licencia social, hablamos de la licencia que le tiene que dar el comunero, la comunera, el ciudadano, el peruano, la peruana, que se ubica dentro de las comunidades y donde el cual se encuentran los recursos naturales. Es necesario censurar a este ministro. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Quito Sarmiento, a nombre de los firmantes, para que fundamente la moción de orden del día 10.874, moción de censura al ministro de Energía y Minas, señor Rómulo Mucho Mamani, por cinco minutos. Presidente, colegas congresistas, con la presente moción de censura, el Congreso tiene la oportunidad de decidir si opta por el blindaje a acciones ilícitas de altos funcionarios públicos o si quiere realizar en serio su función de control político. Digo esto porque las contrataciones irregulares y los conflictos de interés, así como los Rolex malavidos, vienen corroyendo las altas esferas del Estado. Ya lo hemos visto con el ex-premier Otárola, luego con la señora Boluarte, y ahora debemos ver la situación del ministro de Energía y Minas. Durante la interpelación el ministro Mucho confirmó que desde el año 2001 es accionista de la empresa PBOEX y que actualmente sigue siendo propietario del 63% de las acciones. Además, la representación legal la ha derivado a su hija mayor y la administración la tiene su esposa. Esto quiere decir que el ministro Mucho ha mentido en su declaración jurada de intereses, declara que ha dejado de ser propietario de PBOEX el 21 de agosto del 2023. Y aquí está el documento. Asimismo, el ministro Mucho confirmó que la empresa Sauter es cliente de su empresa PBOEX y su contrato ha seguido vigente. Esto quiere decir que mientras se desempeñaba como ministro, su empresa tiene una relación comercial directa con Sauter y en tal condición el ministro ha venido promoviendo un proyecto minero de su cliente. Nos referimos al proyecto Tía María. Desde nuestro punto de vista, Tía María es inviable en términos sociales y ambientales y no queremos que se repitan los hechos a ciegos que terminaron con la vida de agricultores y pobladores durante las movilizaciones. quizá otros congresistas piensen distinto, pero lo que no pueden negar es que el ministro ha asumido, ha incurrido en un conflicto de intereses de acuerdo a la ley 31.564 que impide a los funcionarios públicos pronunciarse sobre cualquier asunto que involucre a las empresas con las que ha mantenido relación laboral o contractual ante de su designación. Señor Presidente, durante la interpelación el congresista Burgos expuso ampliamente la información sobre la contratación irregular de la ciudadana Rosa Sánchez de alta dirección en el Minén por 40.000 soles pese a carecer de requisitos profesionales y ameriten una retribución elevada por sus servicios, por lo que se podría tratar de un favorecimiento indebido. Asimismo, pidió al ministro mucho las explicaciones del caso ante el pleno. Sin embargo, el ministro evadió las preguntas y optó por no responder este grave cuestionamiento. En cambio, prefirió defender la contratación, las contrataciones ante la plensa declarando que la señora Sánchez le ayuda a transcribir entrevistas. Pero si vemos la orden de servicio que aquí también lo tenemos, este se formó, se firmó por una supuesta labor de articulación con sectores y niveles de gobierno. El señor Mucho también ha señalado que el uso del vehículo oficial del Minén por parte de la señora Sánchez es legal, pero sin embargo la directiva 001 del Minén establece que las asignaciones de vehículos del Minén queda restringido para uso exclusivo del ministro, viceministro, jefe de gabinete, secretario general. Asimismo, durante la interpelación se ha corroborado el historial de denuncias penales por realizar pintas electorales, dañar el patrimonio arqueológico y otros tantos. Señor presidente, reconocemos el derecho que tiene el señor Mucho a ser empresario y dedicarse libremente a los negocios del sector minero, pero la ley no avala el conflicto de intereses ni las contrataciones irregulares que ha realizado el señor Rómulo Mucho, por lo cual debe ser censurado por lo expuesto. Muchas gracias. Gracias, congresista. Señores congresistas, con relación al tema, la presidencia propone acumular las dos mociones de orden del día por tratarse de similar materia y procesarlas en conjunto. Si no hay oposición por parte de ningún señor congresista, se dará por aprobada la propuesta. La propuesta ha sido aprobada. Señores congresistas, se va a dar inicio al debate de las mociones de orden del día 10.873 y 10.874. Tiene la palabra el congresista Hamlet Echeverría por cinco minutos. Se tiene que presentar el texto. Buenas tardes, señor presidente. Por intermedio, saludar a los colegas congresistas. En realidad, me sorprende de sobremanera que sigan actuando de espaldas a la ciudadanía, porque siguen teniendo esa mentalidad paternalista de principios del siglo pasado, pensando que desde Lima deben decidir por nosotros respecto de cómo debe ser el desarrollo para la población del monte. Claro, siguen pensando que nosotros, los indios, los cholos y serranos, no podemos distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo para nuestra tierra, para nuestra gente. Sí, señores colegas, a finales del año 2023, la empresa minera Colpayoc comenzó sus labores de exploración en el cerro del mismo nombre, en Chetilla, Cajamarca. Estos trabajos son llevados a cabo sin contar con el consentimiento de las comunidades afectadas. Ojo, con el consentimiento de las comunidades afectadas. Nunca se les consultó si aceptan o no que la minera Colpayoc ingrese a su territorio. Motivo por el cual las protestas se vienen intensificando y poco a poco se van extendiendo a toda la región de Cajamarca. Yo no sé si sabe el señor ministro porque el pueblo cajamarquino se mantiene en pie de lucha y movilizándose. Una de las principales razones por las provocadoras declaraciones que el ministro y su premier vienen realizando respecto de la continuidad de los proyectos mineros Tía María Colpayo y Conga. Y no sólo eso, ahora incluso vienen impulsando la reactivación de estos proyectos mineros con acciones desplegadas por sus operadores. ¿Creen ustedes que es fácil pasar por encima de la voluntad popular? Les pregunto colegas, ¿creen ustedes que es fácil pasar por encima de la voluntad popular? Señor ministro, todo el tiempo viene disfrazando las ambiciones de las empresas mineras con discursos sobre la necesidad de incentivar las inversiones. Pero con ello lo único que hacen es llevarnos a un nuevo enfrentamiento entre paisanos. Parece que como un buen Pelele del carnicero Otárola quien debe estar tras de las rejas ahora el primer ministro quiere más sangre. ¿Acaso no lo gastaron los 70 muertos en el sur? Pero bueno, si quieren enfrentarse al pueblo aquí estaremos para poner el pecho nuevamente y salir a dar batalla en las calles y en los cerros defendiendo nuestras fuentes de agua el medio ambiente y nuestra Pachamama. Respecto a mi persona no tenga duda pueblo cajamarquino que estaré con ustedes. No crea señor ministro que tan fácilmente se van a llenar los bolsillos las empresas mineras y sus empleados que como usted sabe hasta tienen representantes en el Estado para hacer valer sus intereses. Cargue sus hombros señor ministro a los muertos heridos que producto de estos enfrentamientos se den por su terca insistencia con proyectos mineros rechazados por las comunidades. Tenga bien claro Colpayoc y Conga no van ni hoy ni nunca Colpayoc Conga y Tía María no van ni hoy ni nunca. Muchas gracias señor presidente. Gracias congresista. Tiene la palabra el congresista Luis Camiche cuatro minutos. Gracias señor presidente. Regresamos al tema de generalidades. Nos hemos olvidado del tema de contaminación de plomo en la sangre de los hermanos de Cerro de Pasco. Esa mina lleva cien años contaminando el Perú y nadie hace nada y cada vez que viene un ministro con sus generalidades no se logra nada. Hay un niño en el callado en coma inducido por contaminación de plomo en la sangre. Ningún medio dice nada. Ahí están buscando morbo pero cuando hay temas importantes pero para fijarse en quién compró o quién no compró ahí sí pero porque no van a ver la contaminación allá. El problema es que el Estado nunca ha obligado a las mineras a comprometerse con las externalidades contaminan por contaminar la poderosa en la libertad tiene más de 35 años o cabones pero los que viven alrededor viven en condiciones paupérrimas no hay compromiso con la ciudadanía se llevan toneladas de oro desde desde patadas hacia el extranjero y nadie dice nada con sus vuelos charter yo no estoy en contra de la minería pero debe haber una responsabilidad con las externalidades yo pienso de que la ley minera debería de cambiarse tomar modelos como la ley de minería de Canadá donde obliga a las mineras a las áreas explotadas volver las áreas verdes lamentablemente pues vivimos en un país donde los grupos de poder dominan y no hacemos nada un funcionario de la del ministerio de energía y minas vino acá al congreso a decirme que la solución es cerro de pasco y que se muden todos de ahí riéndose son nuestros hermanos congresistas son peruanos como nosotros pero se están muriendo lentamente porque bueno a alguien se le ocurrió hacer un contrato así y darles una muerte lenta a nuestros hermanos y nadie dice nada el litio está tirado el uranio no tenemos una planta de isótopos nucleares y tenemos yacimiento de uranio tenemos fosfato tenemos magnesio tenemos zinc y nadie lo industrializa ningún ministro se ha preocupado por industrializar nuestros minerales que hacemos señor presidente vienen ministros y mira igual nadie hace caso nadie presta atención una planta de isótopos nucleares es fundamental en la salud y en las fuerzas armadas y los militares aquí que son congresistas que están conversando y no me prestan atención lo saben lamentablemente señor presidente hablamos algo y hacemos otra cosa la doble moral y ese es el Perú pues el dañado el campesino el serrano que tiene que respirar ese plomo y morir lentamente y como estamos en la ciudad pues que se muere el serrano pues no que importa invisible para la OCDE invisible para los medios y eso duele señor presidente porque aquí una planta de isótopos de isótopos nucleares con tanto uranio es fundamental para el desafío del país y nadie habla de eso nadie habla de eso ni del zinc ni del magnesio ni del potasio pero pasa ministro también y hablando generalidades y ahí quedó muchas gracias señor presidente gracias congresista tiene usted la palabra el congresista Eduardo Castillo por cinco minutos buenas tardes señor presidente y a todos los colegas muy buenas tardes bueno criticable que algunas bancadas hayan priorizado este tipo de temas en el congreso en este hemiciclo y criticable señor presidente porque los que hemos analizado la moción de censura en esta moción de censura ninguna de las dos se cuestiona ninguna política minera usted escuchaba a los dos señores que han sustentado el hemiciclo escuchaba a los dos señores que han sustentado ninguna política minera se censura en esta gestión una gestión que dicho sea de paso acaba de iniciar y ponen temas irrelevantes en esta moción de censura como la contratación de modalidad de locación de servicios de una profesional pero no se señala exactamente que se transguere o que se vulnera de las actuales normas públicas hemos escuchado señor también en este pleno al señor ministro de energía y minas que dicen poseería la experiencia requerida para desarrollarse en el sector o por lo menos tenemos la información o no tenemos la información de lo contrario alguna propuesta innovadora la hemos escuchado en este hemiciclo particularmente la de una minería limpia hay que exhortar a los colegas señor presidente a través de la presidencia que no se engañe a la población con propuestas como inviables como en las que se va a invertir por ejemplo en Petro Perú tal como pretendía hacerlo el ministro anterior enfoquémonos en la recuperación económica el cierre de brechas sociales para ello el aporte del sector minero es vital ya que entre los años dos mil diecisiete y dos mil veintiuno significó el dieciséis por ciento del PBI para que nos sirve el PBI señores congresistas eso en el sector minero en el dos mil quince y en el dos mil veintitrés aportó al país más de cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y ochocientos treinta y cuatro millones por concepto de canon regalías y derechos de vigencia las tendencias de producción minera para el dos mil veinticuatro es positiva somos el segundo productor de cobre en el mundo solo detrás de Chile y por encima de China y Estados Unidos en el año dos mil veintitrés el sector minero generó cerca de doscientos veintiséis mil puestos de trabajo formales hay que aclararlo y contribuyó con alrededor de siete mil seiscientos sesenta y cinco millones de transferencias al Estado por concepto de canon regalías derechos de vigencia y penalidades ojo este dato y el BCR señaló que la inversión minera en el Perú es crucial para la economía esta creará un siete punto ocho por ciento este año ante una actitud más positivas de algunas empresas del sector las cifras nos favorecen se imagina que ellos sumemos proyectos importantes y con alta responsabilidad como por ejemplo por citar uno ya lo nombraron tía María que propone utilizar tecnología tecnología de última generación con los más altos estándares ambientales internacionales a fin de producir sabían colegas congresistas ciento veinte mil toneladas de cátodos de cobre al año proyecto que comprende la explotación de dos yacimientos la tapada y tía María ambos atajo abierto se ubican en zonas desérticas que no son parte del valle de tambo y que no tienen suelo para hacer agricultura señores congresistas este proyecto minero con más de veinte años de maduración generaría más de siete mil puestos de empleo directo en la zona sur generará ingresos por canos y regalías a la región Arequipa de doscientos setenta millones de soles al año que si nos oponemos no los van a recibir sesenta y cuatro millones anuales a la provincia de Islay y treinta y cuatro millones al distrito de cocachacra congresistas el nuestro es un país minero por excelencia porque es la principal actividad económica que trasciende a los diversos sectores y genera empleo de calidad diversos especialistas de economía sostienen que el futuro del Perú y de las regiones depende de las inversiones mileras aclarando responsable y adecuadamente invertidas esto último dependerá de la buena gestión de obras eficiencia del gasto del canon de gobiernos regionales y locales finalmente señor presidente por las razones expuestas fuerza popular votará coherentemente por supuesto en contra de la censura del señor ministro de energía y minas porque consideramos es demasiado pronto para juzgar y censurar una gestión que recién empieza porque en fuerza popular sí un minuto a cuenta de su bancada en fuerza popular señor presidente sí apostamos por una minería limpia y con una verdadera responsabilidad social para impulsar nuestra economía y de no ser así que claro fuerza popular también estará atento muchas gracias presidente gracias congresista tiene luz a la palabra el congresista Jorge Martí Corena cinco minutos gracias señor presidente por su intermedio el saludo a los congresistas presentes a mí me preocupa cuando distraemos un tiempo valioso en buscar la interpelación o la censura con un trasfondo político no sé cuánto ministro de energía hemos venido cambiando y esto ha generado y voy a hablar por mi región ha generado la desatención de muchos problemas que tiene ICA yo vengo trabajando y lo que voy a exponer es precisamente lo que la población expresa en ICA concretamente el distrito de Marcona yo recuerdo mucho en el año 2021 yo expuse la situación de distrito de Marcona comparando con otros distritos del Perú donde tienen recursos valiosos que genera ingresos al país pero sin embargo reflejan una pobreza y un abandono del ejecutivo lo señale y aquí en el Congreso se aprobó una comisión especial de trabajo para ver el tema de los obreros de Chogán a raíz de eso surgieron las necesidades tremendas que tiene el distrito de Marcona lo he dicho reiterativamente el tema de la necesidad de agua energía señor presidente a eso se suman otras necesidades más y que obviamente hoy día la población de Marcona siente que realmente no está siendo atendido por el ejecutivo no podemos juzgar a funcionarios por su pasado para eso estamos hoy día como congresistas para supervisar para fiscalizarlos el congresista el ministro de energía que ha sido designado como lo ha señalado recientemente no tiene mucho tiempo en el cargo si realmente él empieza a incurrir en hechos que van en contra de los intereses de la población en contra de los intereses del país en contra de los más pobres obviamente hay que asumir una posición crítica y si hay que censurar censuramos pero no podemos utilizar el mismo argumento siempre para generar la postergación de muchas demandas que se han hecho en el país ya con el ministro hemos empezado a trabajar por el tema de Marcona cuántas veces acá se ha hablado de Marcona Marcona necesita por Dios agua y luz si no hay agua y luz no puede haber inversión en Marcona ni en pesca ni en vivienda ni en salud y seguimos pensando como una cuestión política si el ministro de acuerdo como señalan algunos los antegentes del vínculo que tiene con la gran minería hace ver que realmente está más preocupado en los intereses de esa gran minería obviamente acá lo llamaremos le pedimos explicación y si eso hace mucho daño obviamente será sancionado pero no podemos adelantar cuando esto va a significar la postergación una vez más de los grandes problemas que tiene el país ya lo ha dicho y eso coincido el Perú por historia es minera y en buena hora que hay que reconocer los aportes que da la minería en el país y no solamente la gran minería la pequeña minería la minería informal que hace deslinde con la minería ilegal contra esa minería ilegal que el Estado tiene facultades para señalarlos y impedir que sigan haciendo daño yo creo que aquí hay que valorar mucho lo que significa esa actividad por eso señor presidente yo creo que hay que verlo esto con mucha seriedad Marcona está esperando hace mucho tiempo que se atienda ayer hemos hablado con el ministro nuevamente para ponerle en mesa lo que realmente está pasando y hay un gran proyecto que se ha hecho que eso tiene que funcionar con la energía y con el agua hay otras necesidades que también se van a cumplir ya lo dijeron y lo han señalado una planta petroquímica que significaría el desarrollo de Marcona creo que es el momento señores congresistas si vamos a censurar y censurémoslo por las cosas que evidencian realmente que es un atentado contra los intereses del país en razón a eso señor presidente yo no puedo aceptar nuevamente que por cuestiones políticas obviamente tenemos una posición yo voy a expresar la posición que tienen los ciudadanos de Ica de Marcona exclusivamente que quiere obras para su país y mi voto va a ser en contra de la censura gracias señor presidente gracias congresista tiene el uso de la palabra el congresista Alex Flores por cuatro minutos muchas gracias presidente primero permítame empezar solidarizándome con la provincia de Vilcazuamán en la región de Ayacucho que precisamente hoy día está catando un paro en contra de las concesiones mineras que se ha dado en su jurisdicción presidente mi respaldo al pueblo de Vilcazuamán que muy valientemente y ejemplarmente de manera pacífica miles de campesinos de ciudadanos se han movilizado se están movilizando el día de hoy también el día de ayer en contra de las actividades mineras en las cabeceras de cuenca hidrográfica presidente creo que la política minera de nuestro país que viene en los años 90 no está acorde a la realidad de nuestro país gran parte de la población peruana en el interior vive de la agricultura el Perú es un país eminentemente agrícola y por lo tanto presidente no puede haber actividad minera en las cabeceras de cuenca hidrográfica de donde nacen los afluentes del río por eso saludo y respaldo al pueblo de Vilcazuamán porque el día de hoy se han movilizado en defensa del agua en defensa de la vida yendo al tema presidente el ministro de energía y minas en su declaración jurada de intereses no ha manifestado que tenía empresas ligadas a proveer servicios a las grandes empresas transnacionales que explotan la minería en nuestro país es decir estamos frente a un conflicto de intereses el señor Rómulo Mucho gerente general de la empresa PBOEX contratista SAC gerente desde el año 2001 recién renunció a su cargo cuando ya era ministro de tal manera presidente es claro el quebrantamiento a la ley y por lo tanto no se puede permitir de que los ministros no cumplan con lo establecido de acuerdo a las normas y a lo que dice la ley además presidente esta moción es porque el señor ministro sabiendo que no hay licencia social en Tiamaría en Arquipa igualmente en Conga en Cajamarca ha manifestado de que él va a promover estas inversiones mineras y hay que entender presidente de que no se puede ir en contra del pueblo no se puede ir en contra de su voluntad si no hay licencia social si no hay consulta previa no se puede imponer por la fuerza y presidente los señores de Tiamaría no se oponen porque no le gusta la minería sino que es un valle eminentemente agrícola y hay que entender que la minería la gran minería no es compatible con la agricultura porque contamina el medio ambiente contamina el agua por lo tanto presidente tienen toda la razón de oponerse igualmente en Cajamarca en Conga no están de acuerdo porque quiere establecerse en la cabecera de Cuenca aerográfica de donde están los ojos de agua donde nacen los ríos presidente que sería fatal y nefasto porque contaminaría y basta ver la historia presidente como está Huancabelica Cajamarca Cerro de Pasco contaminado por las mineras y eso es el temor y eso es la realidad que tiene la población frente a ello presidente ha sido muy irresponsable de parte del señor ministro y por ello debe ser censurado porque nosotros necesitamos un ministro que piense en las grandes mayorías que piense hacer una política minera responsable con el medio ambiente responsable con las comunidades y que no actúe en representación de las grandes empresas como lo ha venido haciendo como gerente y proveedor con su empresa presidente por ello gracias congresista tiene la palabra el congresista Germán Takuri por cinco minutos muchas gracias presidente y el saludo de la tarde a toda la representación nacional en un momento me ponía a pensar decía si las empresas mineras cumplirían con cuidar el medio ambiente con cuidar el agua tanto para regadío como para lo que es el consumo humano quien se opondría es más alentaríamos a que se pueda llevar a cabo pero la realidad nos dice otra cosa señor presidente la realidad nos dice que no necesariamente el ministro como persona sino la política nacional es la que está fallando las normas se han dado de una u otra para mejorar pero en la a la hora de aterrizar las normas a la hora de ponerlas en funcionamiento le sacan la vuelta y no pasa nada en Ayacucho y como dice el congresista Alex en Ayacucho hace un mes y medio se movilizó la provincia de Huanta decenas de miles de pobladores en contra de la minería el día de ayer antes de ayer Vilcasuamán también con el mismo tema el cuidar las cabeceras de cuenca contra la explotación minera y es más yo decía cuando había el ministro quiero volver a recordar cuando había el impuesto que se había propuesto el impuesto a la minería a las sobreganancias ¿cómo es que las empresas que trasladan el mineral por todas las rutas que pasan dejan malogradas las vías la vía libertadores está malograda ¿por qué? porque por ese lugar transita también los los el traslado por los medios de alto tonelaje que van llevando entonces dejan a la hora de ir a hacer la explotación un problema al medio ambiente a los a los comuneros a los agricultores pero cuando saca igual las vías de comunicación que estaban asfaltadas terminan siendo malogradas si no pues de nada nos sirve mirar a otro lugar podemos ir a Puccio podemos ir a Parinacocha Zapauca del Sarasara ahí hay empresas mineras pero toda la ruta que trasladan los minerales ya los asfaltos ya se han carcomido entonces podríamos decir señores mineros que por las rutas que ustedes trabajen entonces ustedes garanticen que el asfalto se lleve adecuadamente que se renueve constantemente el asfalto se supone que quien malogra lo remone pero y aquí estamos luchando a la interna dentro del congreso buscando que se haga mayor inversión en vías el asfalto que se haga y el día y el día de ayer nos decían los dirigentes de Vilcasuamán que decía hemos tratado de hacer conocer esperan que nosotros nos movilicemos esperan que nosotros salgamos en protesta y hasta en algunos momentos se podría todavía decir que el Estado por cuidar las mineras a veces también con el criterio de que hay que cuidar el orden público envía las fuerzas armadas y hay una lucha hay una pelea en vez de llegar hasta esos niveles porque no se genera un diálogo adecuado pero no una mesida de diálogo sino una mesa de diálogo que solucione los problemas porque finalmente eso es lo que sucede nuestros dirigentes nuestras autoridades dicen vamos a dialogar pasa un mes pasa dos meses se olvidó y se retoma otra vez el problema señor presidente a cargo de mi de mi bancada por favor dos minutos más dos minutos a cuenta sube cada gracias señor presidente y entonces la cuestión termina en que debemos sincerar porque guancabelica que tanta explotación hay es la región más pobre del país porque pasco tanto mineral es la más pobre del país algo está funcionando mal y durante décadas señor presidente durante décadas y entonces ayacucho ahora hay producción de oro de cobre y siguen el olvido y siguen el atraso necesitamos ponernos de acuerdo y que no se espere que los conflictos puedan llegar a escalar a mayor envergadura a que hayan heridos hayan muertos y recién atender recién fijar entonces necesitamos repito señor presidente ponernos de acuerdo para que se pueda establecer que la minería pueda cuidar el medio ambiente cuidar el agua cuidar la agricultura y sólo así podremos definir muchas gracias señor presidente gracias congresista tiene el uso de la palabra el congresista Martínez Talavera por un minuto gracias presidente que iluso pretender censurar a un ministro que lo que ofrece al país es reactivación económica pero yo creo que si se lo podría censurar si seguimos permitiendo que la minería ilegal delincuencial siga quemando torres en patas siga matando ciudadanos en la rinconada siga permitiendo que en los cerros de donde no quieren que haya mina legal como es Cocachacra se sigan inquistando los mineros ilegales esa violenta violencia es la que no debe permitir este ministro de energía y minas bienvenido al capital bienvenido al trabajo bienvenida a la reactivación económica pero hay que empezar también a trabajar esa pequeña minería que no es hay algunos que no son ilegales están en vías de formalización ellos tienen que pagar al estado lo que lo que deben pagar y para eso hay que formalizar gracias congresista tiene la palabra la congresista Margot Palacios por cuatro minutos gracias señor presidente bueno aquí no sé si estamos en el mismo congreso o hemos cambiado no dice ahora es muy temprano para censurarlo se debería censurar de acuerdo a las políticas públicas en su sector tenemos una minería limpia no sé estamos aquí en el Perú o de qué planeta me están hablando me preocupa de sobremanera señor presidente el país en estos momentos vive un shock ambiental de contaminación minera todo el país está lotizado en concesiones en los ríos lagunas fuentes de agua y todo el país y las poblaciones cercanas a estas zonas de extracción y transporte de minerales están contaminados resultado de una política obviamente desde el ministerio de energía y minas porque es incapaz de exigir a las transnacionales no de ahora sino de siempre de que finalmente pueda trabajar mediante una minería sostenible que respete el medio ambiente y bueno aquí señor presidente pediría que se puedan callar por favor una falta de respeto están gritando ahí atrás congresista por favor le suplico gracias continúe congresista mira y no es una posición ideológica hechos concretos en el portafolio del ministerio y a cargo de Rómulo Mucho aparecen las minas las bambas en Apurima Cantamina en Ancash y Cerro Verde en Arequipa para cuyos concesionarios brinda servicios PBOX contratistas de acuerdo a los reportes oficiales del organismo de evaluación y fiscalización ambiental o EFA todas las empresas que tienen contratos vigentes con la empresa PBOX contratista SAC del actual titular del ministerio de energía y minas acumulan más de ochocientas infracciones ambientales señores eso no es un invento y no es una postura ideológica es un hecho concreto infracciones ambientales ascendiendo a multas que superan más de setenta y ocho millones de soles le deben al estado resulta irresponsable que las empresas PBOX contratistas SAC del ministro de energía y minas Rómulo mucho mamani mantendría contratos con estas compañías mineras que tienen sanciones por daños ambientales señores o sea no queremos ver acá hechos concretos entonces no me dejan aquí a decir que es muy temprano para censurar lo que hay que esperar señores esos falsos que les sea su abuela por ahí y el otro tema señor presidente el tema de que el ministro pues tiene conflictos de interés muchos conflictos de interés él es contratista para estas grandes empresas transnacionales mineras y como les he leído le deben al estado peruano tienen sanciones administrativas por contaminar el medio ambiente entonces esto es minería sostenible limpia por favor todas sus empresas hacen minería a tajo abierto tajo abierto significa una mayor contaminación en este caso para el medio ambiente y seguimos acá tratando de defender y el otro tema es con respecto a este favorecimiento a su amiga Rosa Sánchez Arenas con órdenes de servicios por cuarenta mil nuevos soles que no registra estudios superiores en su NEDU que bueno imagínense uno con doctorado ni siquiera logra tener ese sueldo pero como es la amiguísima del hoy ministro de energía y minas tiene pues ese favoritismo lo cual nos preocupa hay una situación en el cual no vemos transparencia en su trabajo hay conflicto de intereses y obviamente él está acá para lo que él ha señalado activar todos estos proyectos mineros que el pueblo le ha dicho no como a tía María como a Conga y a otros proyectos mineros gracias congresista tiene en uso la palabra la congresista María Agüero por dos minutos por su intermedio señor presidente el ministro de energía y minas rómulo mucho desde que asumió el cargo y sin reparo alguno aseveró que el motivo de su presencia en el gabinete era para destrabar los proyectos mineros que se encuentran paralizados como por ejemplo el proyecto tía María la tapada de la Southern Cooper Corporation asimismo hace gala de haber destrabado el proyecto minero las bambas MMG donde fueron asesinados cuatro ciudadanos y se reportaron decenas de heridos y detenidos la inmoralidad de este ministro es tan grande que pese a tener grave conflicto de intereses por tener una empresa que asesoraba a distintas empresas mineras y otras que brindaba el servicio de transporte asume esta cartera ministerial los valientes y combativos arequipeños del Valle de Tambo hoy le decimos al ministro que nuestra salud y dignidad no tienen precio no nos comprarán con caramelos ni con Rolex no existe minería sostenible esta es incompatible con la agricultura puesto que la destruye aun cuando compren informes ambientales corrompan funcionarios y paguen a supuestos expertos para que digan lo contrario desde Arequipa no se permitirá su carácter vendepate y desde el Congreso la bancada de Perú Libre no le permitirá que actúe bajo las órdenes de sus jefes banqueros y mineros agro sí mina no Arequipa revolucionaria el Valle no se vende el Valle se defiende la sangre derramada del pueblo del Valle de Tambo que le dijo en una consulta ciudadana le dijo no desde el gobierno de Alan García tres asesinados Sollantumala cinco asesinados denunciados perseguidos y el pueblo resiste por defender ese hermoso Valle de Tambo que en la pandemia fue la garantía del derecho número uno del derecho a la vida gracias a la agricultura gracias a defender el agua el agua la agricultura son vida gracias gracias congresista tiene luz a la palabra el congresista Eduardo Saluana por cinco minutos tiene luz la palabra el congresista Pasión Dávila por un minuto treinta segundos muchas gracias presidente colegas congresistas acá no se cuestiona la experiencia no se cuestiona el buen profesional que es lo que se cuestiona tiene conflicto en intereses eso se cuestiona pero sin embargo nosotros tenemos que indicar con claridad señor presidente Cerro de Pasco tiene ocho gran unidades mineras pero a cambio que tenemos en estos cien años de explotación que tenemos lo que tenemos es contaminación niños que vienen muriendo con plomo en sangre lo que tenemos es incomodidad de la población porque no le dan trabajo y si le dan trabajo le dan en tiempo de dos tres meses al final hace un contrato con un tercero este tercero termina su contrato y afuera doscientos trescientos trabajadores sin derecho a nada empresas tercerizadas si eso es el comportamiento de estas empresas entonces de qué bienestar de qué adelanto decimos nosotros si hay un ingreso importante que las empresas mineras son los que aportan pero cuando nosotros miramos al país dónde está el desarrollo con tanto aporte que hacen en qué estamos cambiando o qué hemos cambiado ese es el problema por eso sería importante partiendo de esta censura que se va a hacer hacer una un diagnóstico real gracias congresista tiene la palabra el congresista Tello Montes un minuto treinta segundos gracias señor presidente por su intermedio saludar a todos los congresistas y justamente hay una problemática que debe ser resuelta por el ministerio de Energía y Minas en la persona del señor mucho el día lunes estuve por madre de Dios conversando con los mineros y explicaban claramente cuál es la problemática el día de ayer estuve en una mesa de trabajo con el congresista con el congresista Montoya en la cual nos explicaba muy bonito cuál es la caracterización cuáles son las etapas que deben tener los mineros para formalizarse pero sin embargo todo eso en la realidad no se aplica y vemos en la realidad en la práctica que los mineros manifiestan que si quieren vender el oro de manera formal tiene que cumplir una serie de requisitos entonces si quieren formalizar cumplen los requisitos si no quieren formalizar y quieren vender de manera directa prácticamente que se está generando que aparentemente que fuese desde el ministerio de energía y minas que se está induciendo a la informalidad y eso debe cambiar acá en Lima tenemos una mina ariana que los pobladores y la comunidad también denuncia que va a poner en serio riesgo la contaminación del agua para Lima y Callao eso también es un tema y los agricultores yo creo que no están en contra de que haya mina sino que hay un consenso para usar el agua muchas gracias señor presidente gracias congresista finalmente tiene la palabra el congresista Eduardo Salguana por cinco minutos presidente muchísimas gracias presidente estos debates nos permiten sin duda alguna expresar nuestros puntos de vista y nuestra manera de entender la sociedad peruana y cuál es nuestra visión que tenemos en torno al presente y futuro del país y si hay un sector presidente importante para la economía nacional sin duda alguna es la minería y además la explotación y uso y aprovechamiento racional de los recursos naturales y cuando escucho a los colegas del lado derecho y no por eso son de ese sector político expresarse en los términos que le hacen presidente yo comparto su punto de vista porque sin duda alguna la forma en la que se hizo minería hasta la década del 90 aproximadamente presidente fue una minería irresponsable y me refiero a la gran minería y los problemas que tenemos de contaminación plomo metales pesados problemas con las comunidades campesinas nativas en muchos sectores presidentes son herencia del pasado pero yo creo que es hora como decía uno de los colegas también con mucha racionalidad presidente es hora de que nos pongamos de acuerdo porque los primeros que tienen que beneficiarse con la gran riqueza minera que tiene el Perú son los pueblos del Perú profundo presidente son los pueblos en los cuales viven muchísimos años decenas centenas de años presidente con pobreza desnutrición y con muchas necesidades que no podemos satisfacer presidente y ven que quizá la riqueza sale los recursos extraen de sus cerros presidente y la riqueza y el bienestar no llega a sus familias y segundo el tema de la contaminación ambiental entonces necesitamos sí vamos a aprovechar vamos a explotar los recursos mineros que tenemos en el Perú presidente que sin duda algunas son ingentes pero hagámoslos con responsabilidad y creo que los tiempos han cambiado presidente pero en la actualidad cuál es el escenario presente y cuál es el escenario que puede venir en los próximos años presidente según la sociedad nacional de minería y petróleo podríamos poner en marcha en los próximos años cerca de 80 grandes proyectos mineros presidente y que implicarían una inversión de cerca de 54 mil millones de dólares presidente que podría impulsar cerca de 2% del PBI nacional y que además le daría canon regalías a los gobiernos regionales y municipios y permitirían quizás solucionar grandes problemas en el país presidente entonces los peruanos no seremos capaces de ponernos de acuerdo frente a ello y ahora con este ministro de energía y minas que nos señala y llega y de frente dice queremos que el Perú siga siendo destino de las exploraciones y las inversiones respaldo el proyecto Tía María porque puede traer beneficios a Arequipa y así presidente una serie de declaraciones que desde el principio nos logró señalar que el ministro de energía y minas sin duda alguna es un personaje que conoce el sector minero y que tiene la intención y la voluntad de mover estos proyectos que sin duda son importantes para el país y básicamente por estas declaraciones es que sin duda lo queremos censurar y eso es lo que se ha reflejado el día de hoy en las intervenciones de los colegas que han sostenido la censura del ministro de energía y minas y creo que eso es incorrecto presidente eso no nos ayuda a generar estabilidad en un sector que es sumamente importante para la economía nacional por eso creo presidente y ratifico lo que algunos colegas han repetido el día de hoy que necesitamos ponernos de acuerdo porque así como acaba de hablar el colega Tello en el sector de la pequeña minería igual hay una enorme riqueza en el país que se utiliza y que se explota de manera desordenada anárquica irracional se pide plazos de ampliación de formalización problemas en varios sitios del país presidente pero el estado no tiene una respuesta positiva el estado no tiene una respuesta que sin duda alguna encare y solucione los problemas de este sector tan importante presidente porque hay que recordar que la pequeña minería se hace en cerca de 20 departamentos del país y si hay problemas de todo tipo la comercialización no hay compra de oro legal presidente todo se vende en el mercado negro todo sale por contrabando y evidentemente eso no genera de ninguna manera riqueza para el país presidente yo creo y ratifico y comparto los puntos de vista de los colegas hay que ponernos de acuerdo en este tema presidente en este y en otro porque es hora estoy seguro presidente de podemos sacar desde el congreso contribuir a que el país salga adelante muchísimas gracias gracias congresista tiene el uso de la palabra el congresista Enrique Uón seis minutos gracias presidente a través de su saludar a mis colegas parlamentarios presidente siempre hemos escuchado que el que nos para la olla es la minería y que la minería no progresa por la gran corrupción que existe pero existe tanto de derecha como de izquierda y de todos lados presidente porque Arequipa precisamente que estamos debatiendo una censura a un ministro hace ya cuatro años presidente alguien que se vestía igualito que Evo Morales igualito se vestía que Evo Morales un corrupto de primer orden el segundo a bordo otro corrupto y llegó hasta el tercero o sea un gobierno regional de cinco años hubo tres gobernadores ahí si no hubo ni izquierda ni derecha todos eran unos corruptos entonces presidente ¿cómo es posible que en el país los lugares más ricos en minería sean los lugares más pobres? ¿cómo nos explicamos que teniendo tantos ingresos por canon aduanero sobre canon distribución de riqueza sean los más pobres? entonces presidente tenemos que buscar otra forma de que pueda haber otras causas y nosotros más que la corrupción y la corrupción de líderes que le interesa que no progrese el Perú porque siguen con ese problema de que asamblea constituyente y todo esto que presidente ese es solamente de los países que tienen son totalitarios presidente los países desarrollados como es el caso de Estados Unidos Francia Alemania son los que son bicamerales presidente tenemos que aprender y que jamás piden una asamblea constituyente porque esa asamblea jamás lo han tratado de cambiar porque tan suficientemente clara todo lo que la constitución que establece que ese país tenga desarrollo por eso presidente a mí me extraña cuando como dice estamos a hablar nosotros de la pobreza de Cajamarca la pobreza de Apurima la pobreza de Puno de la pobreza de Arequipa pero con quienes están quienes han sido sus autoridades presidente quienes verdaderamente han apoyado lo que es la minería hablamos de extraordinaria cifra 56 proyectos que si destrabamos es 56 mil o suficiente para que las infraestructuras que tiene el Perú de déficit sean suficientes en salud en educación en comunicación presidente se habla de 56 mil 60 mil millones de dólares presidente solamente hablamos del oro cuando verdaderamente nos vemos un poquito y nos ajustan de otro lado mire el problema del oro presidente ahora que tiene un récord el costo de la onza la onza de oro que es de 31 de 31 de 31 gramos nosotros producimos cerca de 6 mil a 8 mil 8 millones de onzas a 2 mil 300 en la onza presidente de que estamos hablando pues estamos hablando de una gran potencial de riqueza pero porque nos subimos en la pobreza por este enfrentamiento que mucha gente está interesado en provocar esa desestabilidad política que lo único que ocasiona es estos enfrentamientos y que la gente siga siendo más pobre presidente en el en la minería en el Perú está en franca recuperación al cierre del 23 se registraron 225 mil 674 trabajadores el Perú está considerado presidente cuando uno lee estas cifras que son a nivel de información mundial se queda sorprendido Perú el primer productor de plata en el mundo cobre ocupamos el tercer lugar ya no el segundo porque ya no pasó conga precisamente por este enfrentamiento que hay en la minera por el enfrentamiento de la bamba y ahora por el ingreso de Keyabeco presidente somos el tercer productor de zinc en oro ocupamos el sexto lugar en hierro estamos en tercer puesto en estaño somos el tercer mayor productor de estaño plomo ni se diga presidente estamos en el tercer lugar entonces con toda esta regla con ese tanto potencial ¿por qué perdemos tiempo de enfrentarnos? ¿por qué no estamos en la dirección de buscar la forma como lograr el progreso de debatir la pobreza muchas veces yo veo que al contrario nosotros luchamos para hacer más pobre al pueblo hay las críticas que hay sobre el ejecutivo y sobre nosotros sobre el congreso presidente yo creo que es el momento que queremos que tenemos que reconocer presidente se pone como motivo para censurar al ministro de energía y mina al ingeniero Rómulo Mucho que tiene rechazo por parte de los puebladores del Valle del Tambo porque el ministro tiene vínculos con empresas mineras con infracciones ambientales interesantes en el estado de proyectos entre ellos Sauder Perú presidente el ministro Rómulo Mucho es un empresario minero con amplio conocimiento en el sector recordar que el sector minero es un sector especializado donde los profesionales especialistas en el tema son muy pocos que la empresa Peboe contratista propiedades del ingeniero Rómulo Mucho ministro de energía tiene contacto con otras cinco compañías minera entre ellas minas Buenaventura Panamera gracias congresista su tiempo ha concluido tiene el uso de la palabra el congresista Wilson Quispe por tres minutos gracias señor presidente señor presidente un momento por favor un momento ¿cuánto tiempo requiere congresista? ¿perdón? tres tres minutos a cuenta su bancada gracias presidente presidente hemos visto que él asesora a muchas empresas porque le digo el círculo es muy reducido es como si a mí me ven que me pongo relaciones no en salud sino en fábrica de vacunas es muy reducido entonces verdaderamente el ingeniero no lo llevan por que quieran conflicto de interés lo llevan porque son es una persona muy preparada en la cuestión minera entonces dejemos que trabajemos yo le pido a nuestros hermanos a nuestros colegas de la izquierda a nuestros amigos que busquemos no enfrentarlo busquemos unirnos busquemos que la minería sea la base del desarrollo del Perú que tiene mucho mucha posibilidad presidente mire con lo de Chancay quisiera expresarle todo lo que es de lo que puede originar grandeza para el Perú ahora no se diga de corío porque por eso decimos que parece que Jesucristo es medio peruano porque en realidad esta profundidad es eso calado para puerto no lo tiene en ningún lugar de todo el Pacífico presidente solamente Chancay con 20 metros y corío con 58 entonces presidente lo que queremos decirle es presidente no lo aburro sino que le digo que se trata de un buen profesional el ingeniero mucho y yo creo que puede hacer mucho para la minería démosle respaldo démosle el efecto de la duda presidente todavía no ha sido sentenciado punto delito entonces yo creo que aprovechemos que el Perú es un país minero y que en este momento el ministerio esté en buena mano gracias presidente gracias congresista tiene su palabra el congresista Wilson Quispe por tres minutos muy amable señor presidente señor presidente debo hablar al nombre de los hermanos de la región de Puno de la zona Aymara debo hacer recuerdo que cuando Rómulo Mucho en algún momento estuvo como autoridad nunca se pronunció cuando los hermanos Aymara de Acora Chucuito Juli Ilave Yunguyo de Zaguadero salieron a una movilización señor presidente rechazando querer concesionar esta parte del territorio de la región de Puno y contaminar a las comunidades campesinas quien ha dicho señor presidente que la minería actual la gran minería no contamina falso señor presidente actualmente las grandes empresas transnacionales que laboran vienen contaminando lo que estamos debatiendo el día de hoy justamente señor presidente es la censura de este incapaz señor ministro porque él no ha planteado ninguna política de estado sino una política privatista vendepatria y eso no lo podemos permitir señor presidente hace instantes han esclarecido los colegas congresistas las denuncias que existen las intenciones con Petro Perú señor presidente no podemos ser ingenuos tantos niños con arsénico con plomo niños en Cerro de Pasco en Apurima en Ayacucho en la región de Puno ahora quieren contaminar nuestra región de Arequipa señor presidente no lo vamos a permitir el señor Rómulo Mucho en ningún momento ha planteado al Congreso de la República la sana intención de querer cuidar el medio ambiente ni mucho menos preservar la vida hemos escuchado en un momento determinado Aguasí Minano señor presidente pero que nos han demostrado en la práctica nos han versado literalmente que la gran minería no contamina mentira señor presidente cuántos por cuántos minerales por cuántos metales que explotan estas empresas mineras aportan al fisco al erario peruano al erario nacional señor presidente y cuánto están evadiendo hoy podemos ver con tanta preocupación señor presidente acá en el Congreso querer construir hospitales para que puedan atender a nuestros pacientes pero no estamos viendo por esos miles de niños contaminados señor presidente acá no se trata de llevar una amistad acá lo que se trata es de defender los derechos de la vida humana de la naturaleza la ganadería la agricultura hablar por las regiones del sur señor presidente y eso no lo podemos permitir nuestra labor como congresistas es venir a hablar defender a esos hermanos que no tienen voz en las regiones del sur donde se pretende implantar una vez más una minería privatista contaminadora bendepadria señor presidente nuestro voto va a ser por la censura de Rómulo Mucho muchas gracias gracias congresista tiene el uso de la palabra el congresista Cueto Acervi por cinco minutos gracias señor presidente la verdad es que me extraña bastante escuchar tanta queja sobre el tema de la minería la gran minería concuerdo totalmente con el congresista de la minería la minería de los años ochenta noventa es y ha sido durante muchísimos años contaminadora ha tenido grandes problemas lo que no tienen ahora las minerías de las empresas llamadas modernas con equipos modernos vuelvo a hacer la invocación que hice el congresista presidente de la comisión de energía sería muy bueno que la comisión vaya a conocer no solo criticar no solo meter el tema ideológico la gran cantidad de problemas o la gran cantidad de problemas que hay en las regiones mineras ha sido sobre todo por el mal empleo de los recursos que la minería genera no es problema de la minería son problemas de los gobernadores es problema del ejecutivo durante tantos años que reciben el dinero lo trasladan y el dinero es cualquier cosa menos empleado de su población en salud en educación en carreteras en todo lo que han hablado acá que es verdad pero hay miles de millones que terminan en piscinas en pueblos donde no hay agua o monumentos a los alcaldes o a los gobernadores en sitios que no hay ni siquiera para comer ese mal empleo que ojalá algún día cambie para que sea entregado directamente a las comunidades que tienen acción en una mina que hablo de todas las comunidades que están cerca ahí debería ir el dinero directamente y no al gobierno central pero no solamente se trata como ahora han hablado de hacer un hospital lo que se tiene que lograr es que si la mina por 30 años o 40 años puede construir los colegios las carreteras también hagan el mantenimiento y los servicios respectivos que pongan un hospital y ellos se encarguen de los médicos de pagar a los alumnos a los profesores a un colegio que hagan el mantenimiento correctivo y el mantenimiento general de las vías ese dinero que va al ejecutivo y no lo emplean y cuando le entregan a las zonas o a los gobernadores simplemente se malversa o se roba y lo peor lo devuelve muchas veces al Estado así no vamos a tener nunca desarrollo hoy por hoy la minería ha cambiado bastante y yo no concuerdo con ese tipo de discursos de que la minería no puede ir con la agricultura falso hablan de Tía María el proyecto de Tía María tiene una represa arriba que cuando eso si se termina de construir cuando se haga cuando autorice el 90% de esa agua es para la comunidad para el valle y mientras tanto tienen una planta desalizadora lista para trabajar parada también con agua de mar no tiene que ver nada con el agua del valle de Tambo pero sin embargo tenemos gente que asusa a la población que no conoce y están ahí no solo ahí en muchos casos la mayoría yo no voy a defender al señor mucho conozco su trayectoria y sé que es un hombre que conoce la minería y tiene buena intención porque va a dialogar y va a trabajar eso y si habló de los impactos ambientales pasa que para variar mucha gente presentan interpelaciones y ni siquiera están acá cuando el ministro habla y después critican nosotros no vamos a respaldar esta censura señor presidente permiso gracias con congresista habiendo concluido el rol de oradores se da por agotado el debate señor redactor de lectura del texto sustitutorio de las mociones de orden del día diez mil ochocientos setenta y tres y diez mil ochocientos setenta y cuatro presentado por los congresistas Palacios Guaman y Quito Sarmiento texto sustitutorio de las mociones de orden del día diez mil ochocientos setenta y tres y diez mil ochocientos setenta y cuatro el congreso de la república acuerda censurar al ministro de energía y minas señor Rómulo Mucho Mamani por las consideraciones contenidas en las mociones de orden del día diez mil ochocientos setenta y tres y diez mil ochocientos setenta y cuatro que demuestran su manifiesta falta de transparencia y donedad y neutralidad así como su incapacidad técnica y moral para el ejercicio del cargo de conformidad con el artículo ciento treinta y dos de la constitución política del Perú y el artículo ochenta y seis del reglamento del congreso de la república suscrito por los congresistas Quito Sarmiento y Palacios Guaman señores congresistas sírvanse a marcar su asistencia para proceder a votar a las mociones de censura al ministro de energía y minas señor Rómulo Mucho Mamani señores congresistas estamos pasando lista señor presidente Miguel Ciccia presente el presidente Miguel Ciccia Ernesto Bustamante asistencia por favor Lizarzaúro presente Azurí Balcázar presente Carlos Anderson presente Herrera Medina presente Lizarzaúro presente Lizarzaúro presente Digoso presente Beramejo presente Beramejo presente Luis Picón presente Perrón Rojas presente Buenas noches Gutiérrez Picón la presente Simban Artoflexo presente Portero presente Presidente Buenas noches Portero presente Guayla Juárez Calle Lobatón presente Chacón presente Pasurín presente Trigoso presente Baján Narro presente Presidente Medina Hermosía presente Pauregui presente Y el Cixia presente Herrera Medina Elías Héctor Elías Vascaza presente Juan O'Morgan presente Guayla Juárez presente Obando Mora Pez de Chacón presente Señores congresistas Estamos pasando lista Señores congresistas Estamos pasando lista Cixia presente Pez de Chacón presente Señores congresistas Estamos pasando lista Presente Julón considerar asistencia Alba Rojas presente 을 com such Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 112 señores congresistas, más Cixia Vázquez, Valcázar, Julón y Alba Rojas, Obando Morgan. Señores congresistas, para la aprobación de las mociones de censura se requiere el voto a favor de más de la mitad del número legal de los congresistas. Al voto. Señores congresistas, estamos en votación. Obando Morgan, en contra. Valcázar, en contra. Obando, en contra. Cixia, en contra. Zulu, en contra. Zeta, en contra. Zeta, en contra. Torres Gallego, en contra. Cerrón, a favor. Vázquez, ve la abstención. Vázquez, ve la abstención. Vázquez, ve la abstención. Amorús en contra. José Luna en contra. Aguinaga en contra. Aguinaga en contra. Vázquez, ve la abstención. José Luna en contra. Vázquez, ve la abstención. 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 Pazán Calderón en contra, por favor. Pazán Calderón en contra. Aguña en contra. Vergara a favor. Vázquez, ve la abstención. 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 María Acuña en contra. Señores congresistas, estamos en votación. 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 votación cerrada han votado a favor 23 señores congresistas 49 en contra 14 abstenciones más a favor Mita Lanoca, Palacios Guamán y Rey Mundo en contra Obando Morgan Valcázar Celada, Alba Rojas Moyano Delgado, Salguana Cavides Amuruz Dulanto, Luna Galvez Aguinaga Recuenco, Cueto Acervi Castillo Rivas Yarra Olumbreras, Bazán Calderón María Acuña Paredes González Arturo Alegría y Montoya Medina Minaya Valer Pinto en abstención Vázquez Vela y Paredes Castro señores congresistas han sido rechazadas las mociones de censura al Ministro de Energía y Minas señor Rómulo Mucho Mamani por no haber alcanzado el número de votos requeridos por el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y el artículo 86 del reglamento del Congreso de la República en consecuencia pasan al archivo señor redactivo siguiente tema Moción de interpelación Moción 10.814 de los congresistas Agüero Gutiérrez Cerrón Rojas Cruz Mamani Conza Castillo Mita Alanoca siguen firmas mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele a la Ministra de Vivienda Construcción y Saneamiento Jania Pérez de Cuellar Lubiensca a fin de que concurra al Pleno del Congreso de la República y explique sobre las irregularidades desaparición de fondos e inconsistencias en su sector la falta de acción ante la seguridad de las infraestructuras de educación y vivienda la nula participación en la intervención por el fenómeno del niño el desentendimiento del apoyo a las poblaciones vulnerables en el deterioro de sus viviendas causadas por las inclemencias en regiones del país así como su incapacidad para dirigir tan importante cartera ministerial conforme al pliego interpelatorio adjunto señores congresistas se va a consultar la admisión de la moción de interpelación a la Ministra de Vivienda Construcción y Saneamiento señora Jania Pérez de Cuellar Lubiensca en aplicación del artículo 68 del reglamento del Congreso de la República se concederá la palabra para sustentar la moción por un tiempo no mayor de 5 minutos y los grupos parlamentarios que se opongan tendrán un minuto cada uno con un máximo de 5 minutos entre todos tiene la palabra la congresista Agüero Gutiérrez en nombre de sus autores para que fundamente la moción hasta por 5 minutos por su intermedio señor presidente señores congresistas nuestro país atraviesa una crisis política económica y social que se agudizó en la década de los 90 donde por medio de un golpe de Estado se impuso una constitución individualista mercantilista privatista y entreguista que fomentó una crisis de valores en las altas esferas del Estado la cual se expresa en corrupción este gobierno cívico-militar de Dina Boluarte blinda ministros que defienden intereses económicos particulares de bancos empresas transnacionales y empresas mineras corruptas y corruptoras es por eso que me dirijo a la representación nacional para presentar la moción de interpelación a la ministra de vivienda construcción y sanamiento Jania Pérez de Cuellar por hacer mal uso de la caja chica entre enero y abril del año 2023 el despacho ministerial tuvo un gasto aproximado de 1.288.80 soles en almuerzos del Chifa Palacio pese a que la resolución directoral que faculte el uso de la caja chica tiene como finalidad asegurar atender y agilizar el pago de gastos menudos y urgentes que demanden su cancelación inmediata o de aquellos que no han sido programados se identificaron ocho vales de adelanto de los viáticos de determinados trabajadores de otorgamiento de recursos en efectivo por concepto de planilla de movilidad por direccionar contratos a favor de allegados la designación del director de saneamiento urbano Jonathan Jorge Ríos Morales fue irregular porque luego de que la Contraloría determinó que no cumplía los requisitos y fuera retirado por falta grave los requisitos para este cargo se cambiaron para que pueda ser contratado como director y posteriormente fue quien contrató al entrenador personal de la ministra por incapacidad en su gestión sobre la entrega del bono de arrendamiento para emergencias VAE a las familias que residen en zonas de riesgo ante la amenaza del fenómeno del niño el 21 de noviembre del 2023 se conoció que el bono de 500 soles mensuales fue entregado a damnificados fantasmas en Piura es decir su viceministro Hernán Navarro no estableció un protocolo adecuado para evitar que inescrupulosos se aprovechen de esta ley por incumplir promesas de inversión la ministra Jania Pérez de Cuellar se reunió con alcaldes de Piura en marzo del 2023 para garantizar la mega obra que dará agua a 96 asentamientos humanos de Piura Castilla y 26 de octubre sin embargo a los dos días su director del programa de saneamiento urbano canceló la licitación debido a que funcionarios del ministerio no actualizaron las bases del concurso público por tener conflictos de intereses existen comprobados conflictos de intereses dado que su hermano no es agente inmobiliario y su ex esposo Ramesh Agrawal quien además de haber sido gerente de inversiones de Odebrecht proyecto de inversiones Olmos y Chavimochic ahora a través de su consultora Prime Capital asesora empresas que otorgan créditos del fondo mi vivienda como son financiera a banco inmobiliaria naturale desarrolladora del pacífico de los dueños de COSAPI inmobiliaria valora de los dueños de ICSA viva GIM de Graña y Montero e inmobiliaria centenario de propiedad del grupo Romero dueños del BCP y del grupo Brescia dueños del BBVA por lo expuesto y por un Perú libre de corrupción insto a todos mis colegas a admitir esta moción de interpelación con la finalidad de sanear al sector vivienda y construcción y promover obras de agua y desagüe libres de lobbies libres de favoritismos y libres de conflictos de intereses muchísimas gracias se ofrece la palabra a los congresistas que quieran oponerse a la admisión de conforme congresista Eduardo Castillo un minuto sí gracias presidente solo para comentar o para oponernos a la moción como fuerza popular consideramos que estos temas cotidianos que se ven y que ojo ya se encuentra en estudio ya se encuentra evaluándolo el órgano de control interno de la institución exhortamos a los parlamentarios a utilizar estas metodologías parlamentarias como una moción en temas de mucho más interés por supuesto se ha mencionado una problemática que la venimos monitoreando no quiere decir que no fiscalicemos no quiere decir que no monitoreamos el trabajo de la señora ministra lo venimos haciendo la bancada los siete congresistas venimos recorriendo de alguna manera pero yo creo que estas mociones deben de tratar un tema de mucho más interés sino un trabajo que ya viene siendo fiscalizado por el órgano de control interno de esta misma institución y que es el desbalance para ese temporal de una caja chica muchas gracias señor presidente muchas gracias congresista de conformidad con el artículo 131 de la constitución política y el artículo 83 del reglamento del congreso de la república se va a consultar la admisión a la moción de interpelación se recuerda que para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto a favor de por lo menos el tercio de congresistas hábiles señores congresistas sirvanse a marcar su asistencia señores congresistas estamos pasando listas de un presidente Cixia presente Obando Morgan presente Montes presente Infantes Castañeda presente Montes presente Lizar Zahuru presente Martí Corena presente Coelbra Juárez presente nos dijeron que ya no servía yo Cixia presente Terron Rojas presente Cixia presente Cixia presente Terron Rojas presente considerado Aguinaga presente Lizar Zahuru presente Cixia considerado Cixia presente Cixia presente Cixia presente Cixia presente Cixia presente No considerar mi asistencia. No considerar mi asistencia. Serrón Rojas, Aguinaga y Córdoba Lobatón. Señores congresistas, se recuerda que el número de congresistas hábiles es de 122, el tercio es de 41. Al voto. Señores congresistas, estamos en votación. Luna a favor. Considerado. Serrón Rojas a favor. Obato y en contra. Zinxia a favor. Obato y en contra. Luna a favor. Serrón Rojas a favor. Obato y en contra. Obato. Infantes en contra. Balcaza. Pulón en contra. Balcaza la abstención. Juárez Gallegos. Martí Correa en contra. Juárez Gallegos en contra. Considerado. Paredes sin ascensión. Paredes sin ascensión. Considerado. Considerado. En contra. En contra. Considerado. Considerado. Serrón Rojas a favor. No. Señoras y señores congresistas, estamos en votación. Balcaza la abstención. Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 37 señores congresistas, 53 en contra, 11 abstenciones. Más. A favor. Serrón. Zinxia. En contra. Obando. Infantes. Julón. Martí Corena. Juárez Gallegos. Abstenciones. Balcazar. Y Paredes González. En consecuencia, no ha sido admitida la moción de interpelación. Señor relator, siguiente tema. Demanda competencial y medida cautelar. Señores congresistas, en atención al acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces en la sesión celebrada el 9 de abril del 2024, se somete a consideración del pleno autorizado al presidente del Congreso de la República para que interponga una demanda competencial y una medida cautelar entre el Tribunal Constitucional a fin de que este órgano constitucional establezca las competencias únicas y excluyentes que le correspondan al Congreso de la República conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú y, asimismo, determine si estas pueden ser limitadas o restringidas discrecionalmente por el Poder Judicial a través de la emisión de resoluciones judiciales e interrumpir o afectar las consecuencias jurídicas de los acuerdos y resoluciones aprobadas por el Congreso. Se ofrece la palabra. Señor relator, dé lectura al acuerdo que se someterá a votación. autorizar al presidente del Congreso de la República para que interponga una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional a fin de que este órgano constitucional establezca las competencias únicas y excluyentes que le corresponden al Congreso de la República conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú y, asimismo, determine si estas pueden ser limitadas o restringidas discrecionalmente por el Poder Judicial a través de la emisión de resoluciones judiciales e interrumpir o afectar las consecuencias jurídicas de los acuerdos y resoluciones aprobadas por el Congreso. Señores congresistas, sírvanse a marcar su asistencia para proceder a votar. Balcázar, presente. Señores congresistas, estamos pasando... Mati Corriena, presente. Infantes, presente. Estamos pasando... Pizarzaburu, presente. Oba... Guayla, presente. Zixia, presente. Sauriki, presente. Considerados. Másquez Vela, presente, presidente. Considerados, representados. Gracias. Sí, gracias, gracias. Infantes, presente. Dejo Montes, presente. Presente. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Señores congresistas, estamos en votación. ¡Gracias por ver! 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 Ahora es un asistente real, ¿no? Es que micro. Echa ahí esta asistencia. Asistencia cerrada Presidente, Julián, considera mi asistencia Ha registrado su asistencia 96 señores congresistas Más, Balcázar, Cixia, Obando Morgan, Cerrón, Echaís, Infantes, Julón, Montalvo Williams, Chiabra, Saluana Al voto Señores congresistas, estamos en votación Obando y contra Echaís, en contra Infantes, en contra Julón, en contra Dixia, a favor Balcázar, en contra Terrón Rojas, a favor Terrón Rojas, a favor Balcázar, en contra Mati Corén, en contra Pizarra Sábol, en contra Echaís, en contra En contra Se va a declarar el cierre de la votación Embarazo, a favor Votación cerrada Presidente, consignar mi asistencia, por favor El sentido de su voto Abstención, presidente Han votado a favor 29 señores congresistas 55 en contra 10 abstenciones Más, a favor Zixia, Chiabra, Cerrón y Varas En contra Obando, Echaís, Infante Saluana, Williams Balcázar, Martí Corena y Julón En abstención Alcarrás La reconsideración no ha sido aprobada Señores congresistas Se ha presentado otra reconsideración Relator de lectura Lima 10 de abril de 2024 A las 19 con 49 minutos Oficio 2023-2024 CR Señor Alejandro Soto Reyes Presidente del Congreso Presente Asunto Formulo reconsideración a la votación De la moción de censura Contra el Ministro de Energía y Minas Rómulo Mucho Moción 10.873 De mi especial consideración El motivo de la presente Es para saludarlo y a la vez solicitar A su representada Se sirva a poner en reconsideración La votación sobre la censura Al Ministro de Energía y Minas Rómulo Mucho Mamani Moción 10.873 Y otros Sin otro particular Hago propicia la ocasión Para expresarle Mi especial consideración Y estima personal Atentamente Congresista Porta Latino Ábalos De conformidad Con el artículo 58 Del reglamento La aprobación De una reconsideración Requiere el voto De más de la mitad Del número legal De congresistas Los congresistas Se servirán Marcar su asistencia Para proceder a votar Señores congresistas Estamos pasando lista Comando presente Echáis asistencia Comando presente Infantes presente Infantes presente Paredes González presente Presidente Presidente Maréz y que es presente Tello Así tiene que realizar Burgos Oliveros presente Obando presente Obando presente Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.